Buenos días, bienvenidos todos por acompañarnos a este conversatorio del área de tecnología del CAU, denominado el diseño y la edificación sustentable frente al cambio climático. Dicho conversatorio se va a desarrollar sobre tres líneas de investigación, donde concorremos la mayor cantidad de investigadores de esta área y para guiar el diálogo vamos a usar la siguiente estructura, vamos a hacer esta presentación inicial de 10 minutos, después va a ser el diálogo 1 por los dos doctores participantes, se van a durar 20 minutos, después vienen las preguntas del público, 20 minutos, los invito a que con confianza puedan formular una pregunta para escuchar el punto de vista o la tesis de los investigadores y después va a haber un diálogo 2, donde nuevamente ya los investigadores cierran el objetivo o sus tesis de investigación. A continuación voy a hacer la presentación, el doctor Tomás García Salgado investiga y desarrolla el modelo teórico de la perspectiva modular, imparte clases de perspectiva modular en la licenciatura de arquitectura, ha ganado el premio al mérito del ejercicio profesional del Colegio de Arquitectos Mexicanos en 1998, el premio Post-Standing Artistic and Assign del siglo XX en el 2001 y el premio Liberal Nacional en el 2002 en el área de Arquitectura y Diseño y es investigador emérito del Sema Nacional de Investigadores desde 2022. A continuación, la participante que es la maestra Sandra Sochi Martínez, actualmente se encuentra en la fase de candidatura para el doctorado en Arquitectura y próxima a realizar su examen de grado. Su enfoque se centra en el análisis morfológico de obras arquitectónicas donde aplica principios de geometría euclidiana para desarrollar propuestas volumétricas fundamentadas en un estudio exhaustivo de la forma y la composición. Su compromiso por la educación se manifiesta en su activa participación en talleres, proyectos de divulgación científica, así como la elaboración de material didáctico y un libro digital, contribuyendo significativamente a la difusión del conocimiento geométrico y arquitectónico. Actualmente imparte clases de geometría en las carreras de Arquitectura y Diseño de Interiores en la Universidad Montoliniel Pedregal. Bienvenida. Excelente, bueno, entonces vamos a empezar con el diálogo 1, donde aquí los investigadores van a exponer su punto de vista sobre el estado actual de esta línea de investigación que se denomina Diseño Arquitectónico Visualización 3D. Adelante. En reuniones que hemos tenido previas a la preparación de esto, se mencionaba la circunstancia que siempre se ven presente en investigación. El diseño arquitectónico. El diseño arquitectónico fue la razón de ser el nacimiento del centro de investigación arquitectónica. Y es por ello que hacemos esto aquí, se dice el diseño arquitectónico. Quizás se subraye la idea de visualización 3D para orientar la intervención de hoy a lo que viene siendo la representación en la arquitectura. Aquí el enfoque lo tengo prácticamente en dos ramas. Lo que es la representación ya sea por modelos, o sea por lo que es expresión gráfica, en sus dos grandes vertientes, y lo que es la cualidad es una fusión de todo ello. Modelos físicos los hay, incluso hay un modelo en humanidad, 4.000 años atrás. Es un modelo que representa arquitectura. Hay modelos que están incluso en colecciones en los Estados Unidos, de casas en Nayarit, en México. El modelo de la edificación ha sido histórico, ha sido descriptivo. Algunos de ustedes conocerán la descripción del templo de Isaías, son más de tres capítulos en la Biblia, que verbalmente describen algo, a lo cual le han dedicado tesis, incluso de doctorado, a tratar de ponerlo en expresión de cimetría en una visualización, incluso actualmente de animación. Si ustedes dan un brinco y ven, por ejemplo, la geometrización del Hotel Morfeo, un diseño de Saga Nayarit, independientemente de la identificación de uno a su estilo de arquitectura, no. El caso es que ese modelo, viste, a diferencia de los anteriores, el manejo de geometría concreta. En esencia, sigue siendo lo mismo. En esencia, incluso el ingeniero que resuelve toda la constitucionalización del mesh, o la malla de alambre que lo cubre, que después se geometriza con los pasos que se comunican en ciertas alturas, y que tiene que resolver para esa estructura, ese esqueleto, más de 2.500 intersecciones que deben de ensamblar perfectamente en el espacio, de la fabricación, pero que además trae toda esa aplicación de musical, CAN, con Peter & Manufacturing. Entonces, está toda la información traducida a lo que es la fabricación. La visualización de la arquitectura tiene un tránsito extremadamente complejo. De ese modelo que les cito de Romania de 4.000 años antes de Cristo, de las casas de Nayarit, o de modelos que ustedes puedan ahorita reconectar en su memoria de muchísimos que no saben, a eso invisible que ahora se puede trabajar en todos los procesadores que hacen imagen tridimensional, transcomper entre ellos, en donde el pensamiento no es visual, no hay una forma directa de estar viendo y accionando y viendo cómo cambia la forma. Es un conjunto de scripts y de parámetros que se establecen en unas conexiones que van a dar a cada una de las partes, recorriendo desde lo que es el diseño de forma, la resistencia del material, su factibilidad, su posición en diseño, todos los factores que ustedes busquen, van a ser tomados y van a ser reconsiderados cada vez que se genere una nueva construcción. y fuera digamos de esos niveles de competitividad que incluso el propio Hotel Montejo se vuelve más complejo al resolver a doble turbatura todo lo que es que claren, o sea toda la cancerería, y ahí están hablando no de 2.500, sino de 5.000 elementos. Tener todo eso perfectamente planeados es a lo que ha llegado la tecnología, pero que difiere muy poco a aquel modelo que les puede oculto de la tecnología, donde está una conceptualización de forma y no se le puede mover ningún parámetro. Lo curioso de todo esto es que el ingeniero que hace este extraño trabajo en el Hotel Montejo, menciona que toda parte de la ciencia parte de tener el concepto de lo que se quiere diseñar y saber cómo hacerlo. Toda esa complejidad que permite el programa es, y está subordinado a esa visión que se tiene de diseño, él lo hablaba desde el punto de vista de la ingeniería, o hay otros que lo hablan, como en lo que continúa a una idea que se inicia como diseño. Para dar espacio a que Sandra les comente algo que hemos preparado en conjunto en el primer tiempo, le gustaría mencionarles que esta idea de poder trabajar y modelar en 3D la desarrollé en un artículo, en un diseño de un edificio interpúblico, que fue directamente trazado en perspectiva, no hay ningún croquis, ni siquiera al más mínimo 2 o 2D. Todo fue 3D y fue en un lapso más o menos de una hora y media, en una libreta pequeña, con la regla bonita. En ese artículo lo interesante es que plantea cómo se puede dar una idea inicial de cero, es lo mismo que tratan de hacer todos aquellos que hacen la computación y dicen mejor. La idea aprendió, para formar parte después de un capítulo del libro, a tiempo se pasó al mismo artículo por 2 o 3 revisiones, porque comunica eso. Se puede seguir trabajando bajo cualquier medio, en mi caso, a mano, y poder hacer una proposición de forma que luego va a tomar estadios posteriores y tomar aquellos términos que pueden ser o muy tradicionales, grasshopper, reves, la combinación de todos ellos, y desarrollar forma completa. Que en mi caso no soy tan inclinado. Pero en fin, este es un primer panorama en el cual se sitúa la visualización del diseño de arquitectura con muy pocas variantes de hace muchísimos años, de hace muchísimos años. Sandra, si quieres ahora comentar, por favor. Yo les voy a comentar un poco acerca de la comprensión y el entendimiento geométrico hacia la forma, para llegar a una solución de la forma. Y esto es a través de una línea y un proceso de trabajo de la utilización de varios métodos. Por ejemplo, les voy a presentar el que hemos hecho. No quiere decir que sea el correcto y el incorrecto. Simplemente nos llevó a la solución en una forma. Entonces, para poder llegar a todo eso, se hizo un estudio. Primero es entender la geometría, entender lo que está implícito en ella, las reglas que comprenden este tipo de formas. Y una vez que se entiende, pues se modela. Se modela en un programa como lo es AutoCAD. AutoCAD es un software que es manual, que si bien ahorita es una herramienta que sustituye hacerlo a mano, es perfectamente... Gracias a ese software, se entiende bien cómo está estructurado ciertas cosas. Antes de meter un programa más complejo, se utilizó AutoCAD para entender las bases de cómo está realizado y la forma que a continuación les vamos a presentar. Este tipo de análisis, por ejemplo, si lo meten en un software más complejo, a un motor como... como... Unreal, engine. Ese sirve para hacer, por ejemplo, videojuegos, sirve para hacer ambientación, pero no va a solucionar la geometría. Tampoco la va a solucionar Revit, ni la va a solucionar Rhino, ni cualquier tipo de software. Antes de meter un software más complejo, necesitamos comprender bien ese tipo de reglas. Por eso es tan importante la geometría. Entonces, por ejemplo, este diseño que está aquí se hizo meramente manual. Este diseño se basa en dos cubos, que si dividimos ese cubo por las diagonales, en cada una de las caras nos va a salir como resultado unas pirámides cuadrangulares. Estas pirámides cuadrangulares se unen cara con cara y forman una... Tienen una forma más compleja que es el octaedro, pero no es regular. Y esto, al seccionarlo, nos van a salir otra pieza, que es el tetraedro, irregular. Al momento de juntar estas piezas, se genera un análisis como... de ese tipo, donde está formado por los tetraedros, que les acabo de mencionar, y las pirámides cuadrangulares. Y si uno pieza con pieza, se forma la... la composición del edificio, que es el banco de China. Este tipo de análisis, por ejemplo, no lo hace un programa como el que les digo. Estos programas son, al final de cuentas, herramientas, que nos sirven para una visualización en tres dimensiones, que a lo mejor si los utilizáramos junto con inteligencia artificial, nos dan unos gráficos mucho más elaborados que estos. Pero para poder llegar a esos, necesitamos comprender la forma, necesitamos comprender la geometría. Y es por eso que es tan importante esta área. Ahora, este es un análisis en cuanto a la forma, meramente en forma, que hizo Pei en el desarrollo para la Torre del Banco de China. Pero si nos vamos a la estructura, vamos a tomar esa misma forma, que es una pirámide cuadrangular, y la vamos a seccionar de tal manera que nos dé un octavo de unidad, media unidad y una unidad. Y si la pasamos a este tipo de análisis, y nos vamos sobre la estructura, sobre las diagonales, vemos que va a estar formado por esas mismas piezas, que son pirámides cuadrangulares, pero seccionadas con una unidad, media unidad y una octavo de unidad. y toda esta la conforma, pero analizando la estructura del edificio. Entonces, mi participación es en ese sentido, en reflexionar que los softwares van a ver muchísimos, motores van a ver muchísimos, inteligencia, pues, nos está llegando muy fuerte, pero no hay manera de sustituir este tipo de análisis, y la importancia de la geometría es lo que lo resuelve. déjame comentar ahí, en esto que está haciendo, reafirmando esa idea que tiene incluso Pierre Marini, que es el ingeniero que hace todas las deducciones a que les menciono del museo, y muchos otros arquitectos que están convencidos convencidos de lo que es la base, es el concepto y la idea que se tiene diseño. Es exactamente la que está a la vista a ustedes. Cuando Pierre hace este diseño y lo describe, menciona que usted tiene un programa y varias exigencias y tenía que tener un vestíbulo de una tal magnitud y tal presencia por la cuestión corporativa por lo que ustedes gustan. ¿Y lo desplanta en cuatro columnas? Menor. Claro. Perimetralmente hay auxiliares de apoyo, pero están en el perímetro. Y el fondo son cuatro columnas. Entonces, si hubiera que anular la torre, era porque sabía que por un edificio de setenta y tantos pisos podía ser manejable en algún punto es plantar la quinta columna. Es un edificio que lleva a esa cuestión verdaderamente muy interesante que al cruce del piso veinticinco de las dos armaduras, más de los cuatro sentidos de la planta al cuadrado, se cruzan las armaduras. Sale la quinta columna para el resto del edificio. Y eso nace de un concepto, eso no lo pudo haber, lo que estaba mencionando la futura doctora, maestra, como dirá, maestra Sandra, es que de fondo los programas son la herramienta con la que uno trabaja. no hay que perder eso nunca de vista. Y en otro aspecto, ustedes dirán un trato distinto, está esta cuestión, por ejemplo, del concepto y de idea. en preservación, por ejemplo, ambiental. En Singapur, están pensando en hacer enfriamiento de edificios, pero no en forma aislada, por distritos. Y tienen ya su primer gran éxito. Ese es el Marina B, donde está el célebre de Santos, el Hotel Arenas Santos Hotel. Vi un par de exposiciones, y realmente me sorprendió que la idea, que hay ingeniería para atrapar y mejorar las condiciones ambientales, nacen simplemente de una, una visión, de una idea. Todo el mundo tiene la conciencia del ahorro energético, pero no todo el mundo tiene la visión técnica de cómo Entonces, esto que estamos mencionando va ya a una quinta columna, a un distrito de enfriamiento, a muchas cosas. Finalmente, es diseño lo que estamos, lo que estamos tratando. Pues solo eso, es que realmente, por ejemplo, ahorita la plataforma BIM, quien utiliza BIM, yo considero, y voy a abrir hasta un debate, que BIM no está preparado para México todavía, porque para utilizar por ejemplo una plataforma BIM, en un despacho, el ingeniero mecánico necesita utilizar esa herramienta, el arquitecto necesita utilizar esa herramienta, ingeniería civil necesita utilizar esa herramienta, y todos en conjunto necesitan utilizar la misma herramienta para llegar a un fin común, que eso es realmente como se debe de trabajar, pero si realmente no se hace de esa manera, pues personas, por ejemplo, el arquitecto lo hace por su lado, y que así no debe de ser, pero así funciona, pues, no generan como esta unidad. Entonces, por eso es tan complejo, ahorita, ayudarnos de ese tipo de programas. AutoCAD, no sirve para un entendimiento, porque es prácticamente manual, ¿no? ¿no? Rino, Rino, es muy útil por el plugin que tiene de Grasshopper, que genera formas complejas, ¿no? Ahora, para hacer, por ejemplo, renders, existen tres tipos de renders, que es, el fotorrealista, que, pues, yo les recomendaría, un real, InGen, o Blender, ¿no? O sea, existen N programas, pero, ninguno va a sustituir la racionalidad humana, ¿no? Es una herramienta nada más. Pues, muchas gracias. Bien, bueno, por lo pronto, ya escucharon el primer diálogo, es interesante escuchar de la voz de, de aquí, de los ponentes, que se han dedicado a investigar el diseño arquitectónico y la visualización. Este, particularmente, ya hago mucho la atención que las metodologías clásicas, las metodologías, pues, siguen siendo vigentes, que es lo que se imparte aquí en la facultad, esas metodologías clásicas, siguen siendo vigentes, y, los nuevos software que, poderosos y costosos que también conocemos, este, pues, son herramientas, no, no sustituye a la, a la, a la creatividad que, que, que requiere conocimiento, requiere experiencia, eh, requiere conocer técnicas, incluso, diseñar por diseñar, ¿de acuerdo? ¿no? Ahora, aquí algo que, que comentó la maestra, es que a veces esos programas, este, dijo bien, vamos a decir bien, este, pues, para qué tipo de arquitectura es, ¿no? o sea, imaginemos nosotros, nuestro país, este, para qué tipo de arquitectura funciona, para un 2%, que es ese en el país, para eso, este, en ese México estamos, Entonces, creo que es importante, eh, todavía, eh, la validez de los especialistas, porque no nada más es diseñar por diseñar, como decíamos, si no conoces de materiales, si no conoces de estructuras, pues, pues, esa herramienta puede ser una amenaza, ¿no? ¿de acuerdo? Entonces, este, eh, todavía, seis minutos, si quiere contar algo, para pasar a, las preguntas de los presentes, este, para escuchar el punto de vista, de los ponentes. Me gustaría, este, comentar un poco, la, eh, cuestión de, el diseño paramétrico, en su, aproximación de los años 60, ¿cómo es que nace? nace la industria automotriz, el problema que tenían era, ¿cómo, poder construir una curva que no es una curva estándar? Los diseñadores automotrices, el caso de referencia era la Pechot, la Citroën, eh, la Renault, la Citroën, tenían esos diseños, que hemos llegado a ver así, a lápiz muy bien, pero curvas no están. Entonces, a uno de estos ingenieros, se le ocurre, desarrollar el concepto de NERVS, que son Non-Unical Rational Splines, las curvas famosas que ustedes conocen, que aproximan, dependiendo del número, al polígono, de puntos de referencia que tengan, el trazo de cualquier curva que ustedes, quieran cazar, que esté en un dibujo muy artístico. Ustedes saben, si saben hacer el empleo de las curvas NERVS, lo pueden traducir a una curva, que va a tener una lectura matematizable, y que puede ser transferible, después a una producción de Manufa. Esta es una de las aportaciones, más interesantes que ha habido, que incluso, va por ejemplo a esa aplicación, que hace, este, Crenshaw, en la terminal de trenes, en Waterloo, solamente se resuelve un arco, y a ese arco se le dan, todos los parámetros y las varianas, para cubrir toda la extensión de la curva. Esa es la gran optimización. O lo que hace Renzo Piano, San Giovanni Rotondo, todos los arcos, son de distinto claro, pero la prefabricación salió a nuestro estado, porque hay un principio, de aplicación, que está basado, justamente en entender, todos los apuntes que se pueden hacer, a, el medio de producción. Y ahí fue la, fue la incidencia. San Giovanni Rotondo, ustedes pueden ver, el dobelado de los arcos. Es una obra que la conocía hace unos años. Este, lo que llamó la atención en la lectura, y lo que me hizo oír, a ver expresamente este edificio, es como si lo habían logrado sacar, en una economía de producción estándar, con todos los dobelados, las dobelas son distintas. Siempre ahí donde entiende uno bien, cómo es que funciona, la protección de lo paramétrico, en la producción industrializada. Y eso sí puede llegar a tener, un importantísimo efecto, para la protección de producción, de distintas edificaciones, que se requieren a lo largo del país. México, tiene necesidad de espacios, y en distintos géneros que cubrir. Y bueno, después de que las tecnologías están ahí, es cosa de que, se reúnan, de reunirlas con, con puntualidad. Bueno, eso es lo que quería citar. Gracias por este diálogo uno. Vamos a empezar ahora la siguiente fase, que es la de preguntas del público. que guste, nada más que levante la mano, y yo voy allá. Hola, ¿qué tal? Soy Moni Cortea. Mi pregunta es para la maestra Sandra. Mencionabas que hay tres tipos de renders, y que el primero era el fotorrealista. ¿Cuáles serían los otros dos? Gracias. Bueno, el fotorrealista, ya llegas a un detalle increíble, ¿no? O sea, puedes modelar, y puedes meter hasta el viento, y así como que vas caminando, y que pisas hojas secas. El realista, que, pues, no tiene ese tipo de detalles, pero sí se acerca mucho. Y el simple modelado, que llegas como a un tipo de sketchup, y eso es todo. Yo, por ejemplo, para arquitectura, les recomiendo mucho aprender, obviamente, AutoCAD, para entender la forma, lo que están haciendo. Sketchup, aunque sea básico, les va a ayudar muchísimo para 3D, y Reddit. Muchas gracias. Bueno, tengo unas preguntas en particular, que, para cualquiera de los dos, que le gusta responder. La primera pregunta es, ¿qué desafíos hay para la diseñanza de la geometría, frente a estos programas, en el proyecto arquitectónico? Porque, pues, luego a veces estos programas, emocionan, prestan para que explores muchas cosas, pero muchas veces, las formas geométricas, que logras en proyectos arquitectónicos, no están sustentadas en un planteamiento geométrico, que puede llevar también, hilo de la mano con lo estructural, ¿no? Entonces, ¿qué desafíos hay allí, en la enseñanza de la geometría, y la arquitectura? Y, pues, ¿qué se puede hacer? Dijiste que eran dos preguntas. Ah, y la segunda, es, en términos de geometría, ¿qué falta por investigar? Todo está, ya, ¿qué líneas hay, qué líneas nuevas hay, en cuestiones de geometría? ¿O qué se está investigando? ¿Qué falta por saber? ¿Qué vacíos hay, en ese conocimiento? Sería la segunda pregunta. De geometrías hay una gama, eh, amplia. Realmente, el terreno de la geometría, lo que, plantea es, el terreno formal, que siempre se lleva a las matemáticas, y que termina con las demostraciones formales, y luego, la geometría, que es aquella, que, al estilo del three dimensional thinking, de Roger Borlox, es un libro que perfectamente ilustra, toda una serie de visión, de aplicación de la geometría, más al diseño, más a los arquitectos. Entonces, la primera distinción que yo haría, es que los arquitectos que se interesan por geometría, elijan la segunda, que es cuando es visualizable. Porque hay geometría formal, que es verdaderamente árida, y se requiere, primero, el dominio de un idioma, el dominio de un lenguaje, ¿no? Este, hay problemas de geometría, que se pueden resolver, en esa visión, al estilo del gran maestro, don Francisco Centeno, o al estilo de aquellos, me tocó ver en la revolución, planos de geometría, de San Carlino, Trefontaine, o Romini, esos trazos, autodométricos, de las intersecciones, de los cortes en piedra, si se recuerdan, San Carlino, es una fachada en piedra, ondulada al frente, con una, en el interior, con una pequeña, bóveda elíptica, pero los arcos, que llegan a esa, aula, pequeña y elíptica, van curvos, y resolver esa geometría, lo podemos hacer, obviamente, con, un programa actual, si, lo va a hacer muy bien, si, pero ya lo hicieron, lo que están haciendo, los programas, no es poner cosas nuevas, en la mesa, están facilitando, soluciones, que incluso, ya se encontraban, que el diseño paramétrico, les es, más común, que las columnas, salomónicas, digamos, de Balcaquino, de Bernini, en donde radica, por ejemplo, lo paramétrico, en el trazo, de una salomónica, es la variable, de los cuatro centros, para que los círculos, vayan ascendiendo, y, el resultado, es una salomónica, pero ya lo hicieron, y antes de Bernini, lo hizo, en su tratado, de estatua, Alberti, o, el comandino, Federico, el comandino, lo que estamos haciendo, es retomar los conocimientos, ideas, que siempre han estado, o se han desarrollado, y han tenido, un esplendor, en sus momentos, pero ahora, en versiones, en donde, los programas, no hago poco caso, como cuando lo tratan de vender, que, solo gracias a ellos, pueden resolverse, porque, alguien dijo, cuando hicieron, la Mercedes de Franco, la Mercedes Benz, que tiene, las tres heliches, que se cortan, de, muy complejas, decía, al grupo, que lo diseño, que era imposible, si no lo hubieran hecho, con un programa, superior, y creo que usaron, ritmo y rev, ni siquiera grato, ok, doctorante mío, lo pudo resolver, en autocar, lo único que requería, y tenemos la prueba, como yo le dije, que se puede resolver, si la salamónica, hombre, la pudieron trazar, si el ingeniero militar, mexicano, que era todo un genio, trazó la lupa, hélice de avionetas, en los años de la revolución mexicana, una hélice en madera, es un trazo complejo, con la curvatura que tiene, luego una hélice, que era superior a la hélice de los Estados Unidos, la avioneta mexicana, con motor mexicano, que era el motor al agua, se elevaba más alto, que la violencia americana, les ponían unas palizas a todos, el caso está, en que los instrumentos solamente, nos aligeran, y ahora, en esta cuestión, hablabas de la enseñanza, solamente quisiera cerrar diciendo, que hay programas, que deberían estar incorporados, y ahí si, habría incluso, un gran terreno de investigación, para desarrollar los productos aquí, en geometría dinámica, si ustedes han visto, la preservación, de los grandes clases, que se utiliza el proyecto Gutenberg, tienen, lo tienen hasta en griego si quieren, tienen todo junto, pero en adición, tienen, en geometría dinámica, la demostración, de todos los postulados, y si nosotros, tuviéramos, programas desarrollados, en casa, de la geometría dinámica, de lo básico, a lo que, cada uno de los maestros, pudiera ir aportando, pues es algo así, como, como tener una bibliografía, cuando se quiere estudiar, un X campo de conocimiento, ya ahí, lista. Geometría es realmente, lo que, emplea el arquitecto, y ese es lo que menos, acumula, una biblioteca, y ese es lo que menos, es un dominador, parece mentira, finalmente, geometría, no hay, no hay, formas, sin geometría, para decirlo de otra manera, entonces, geometría es el lenguaje, que emplean, de la clásica, a la compleja. Desafíos, desafíos, hay n, cantidad, eh, lo que pasa, es que la geometría, es el estudio de la forma, y, para poder llegar, a una solución, de forma creativa, necesitas, tener, bases, racionales, o sea, que te hagan pensar, en una solución, y cómo llevarla a cabo, cómo ejecutarla. Entonces, pues, la geometría, te sirve, para, para eso, para llegar a esa solución, y para hacerlo mejor, para ejecutar bien, ese camino, de una manera, racional. Ahora, desafíos, hay muchos, porque, pues, existen, muchos programas, pero, realmente, como dice el doctor, son herramientas, no estamos en el punto, en que, en que, algún software, te va a sustituir, ese tipo de, pensamiento, es, el pensamiento creativo. Todavía no llegamos a ese punto, y quién sabe si, si lo logremos, o nos toque. Ahora, en cuanto, también, otro desafío, hacerle ver a las nuevas generaciones, que necesitan un proceso, de creación, un proceso, formal, que los haga pensar, y llegar a esa solución. Porque, si un software, o un motor, muy avanzado, te lo hace, pues, ¿para qué estudiar arquitectura? Es como, pues, es toda una base, ¿no? Es, es como, la base de la forma, el estudio de la forma. ¿Y después vamos? Con respecto a, a esta, esta separación de elementos triangulares, si obedece a la parte geométrica, pero, ¿no han intervenido desde la parte también estructural? Sí. Porque esas diagonales, también obedecen para evitar los desplazamientos, por la altura, ¿no? Sí, sí, en su estudio también están trabajando, porque no se puede desligar la parte geométrica de la estructural. Esa es una, es una apreciación. Y un comentario a la maestra, ahorita se está llevando a cabo la revisión del plan de estudios de la licenciatura en arquitectura. ¿Cuáles programas considera que serían necesarios que un estudiante tuviera al salir de su formación de licenciatura que conociera o que dominara en este caso? Eso. 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 Bueno, esta triangulación, bueno, se hizo, es el estudio de la forma. Esta, esta parte del análisis, está meramente hacia la forma. y esta, está hacia la estructura. Entonces, se hicieron los dos análisis y pues es una partición de dos piezas únicas, fundamentales. En cuanto al plan, yo sí considero que debería de haber mucho más solidez de geometría, geometría básica, geometría etilidiana. Y, para, en cuanto a software, yo les recomendaba a los, a los muchachos que estudiaran Revit, AutoCAD, bueno, AutoCAD ya se lo dan, ¿no? Toda la plataforma. Sí. Toda la plataforma de BIM, bueno, a que a ellos solo les corresponde Revit, Rhino, con Grasshopper, para generar formas complejas, SketchUp, es fundamental. Sí. Y, pues, plataformas como de diseño, que son, Photoshop, Illustrator, InDesign. Sí. Ahora, para, para, para que lleven a cabo unos renders fotorealistas, pues, aunque sea un software de, de, de juegos, sí les recomendaría que utilizar Blender, y Unreal Engine. Real Engine, y, ya que estamos hablando de recomendaciones, una forma, ¿por qué queda tan levantado? Ya. Una forma que les permite acceder, a plantear una tridimensionalidad. En muy poco tiempo, poco tiempo estoy hablando menos de una obra. Están viendo en el caso de este coliero. ¿Cuál coliero? ¿Qué coliero tenemos ahí? Es el topio. Es el valor. Ah, en perspectiva modular lo pueden hacer. Ahí quisiera hacer, que es un paréntesis de, claramente comercial, a lo que yo imparto, que es perspectiva modular. Es un método que les permite trazar, directamente en perspectiva. Pero hay que saber, hay que saber, usar el método. Hay que saber a distancia. Quieren tocar la clave bien temperada de Bach, no va a ser al segundo día. Ni al tercero. O más bien. Pero una vez que lo saben, realmente vuelan. Igual a los instrumentos, aquí sí quisiera yo hacer un énfasis en la confiabilidad de los instrumentos. Usar Word, no los hace Gabriel García Márquez. Usar Revit, Rascoper, y todos ellos juntos, miren aquí tengo una lista como de 50. No los hace bien sopeando. No los hace bien sopeando. Es la idea. Lo que está detrás siempre es la idea. Y después, vendrá, con paramétrico, o sin paramétrico, finalmente se llega a uno. De los básicos del razonamiento 3D, lo que importa del método, no es sencillo que hagan una aplicación directa, sino que les ayuda a desarrollar aquello que cognitivamente no lo puede hacer un programa. El teclado es desconexión de la mente a la mano. El dibujo. Cuando ustedes del teclado dibujan, la mente no está conectada. Eso lo dicen estudios en Creativity and Cognition, y de eso hay una muy buena colección de papers, y de eso hay dos que tres personas, en cierta manera en el plan de estudios, que incluyeran o se creara la materia de teoría del dibujo. De eso es algo que se está nutriendo, porque de ahí viene cómo se entienden distintas geometrías y para qué. Entonces, el tronco fuerte del que puede partir todo ello es teoría del dibujo. Gracias. Gracias. De nada. Gracias. Gracias, buenos días, Iván San Martín. Bueno, desde luego, felicitarte Tomás, siempre es muy placentero escucharte intelectualmente, aprende uno mucho, y ahora acompañado con Sandra Sochi. Yo creo que, más que preguntas, es un comentario que tú has expuesto ahora muy bien. Estos son herramientas, lo importante es lo que ocurre cognitivamente, y nos ha pasado muchas veces que los, pues ya cuando son dibujantes en el ejercicio profesional y se dedican a la representación, pues vemos que caen en el regodeo de la tecnología de formas, y están más preocupados en que su render se vea las palomitas como van saliendo de ahí. Y a ver, lo importante es que lo que estás haciendo no es construible, o hay, cuando hacen de repente sus recorridos, y de repente entran a la casa, y hay así como vacíos geométricos que no saben qué hubo ahí, porque no son capaces intelectualmente de imaginar lo que están generando, y Sandra lo mencionó también puntualmente, son medios, no hay que confundir nunca medios con fines, y a veces pasa que creen que el fin es la representación, y es solamente, como bien dices, una herramienta. Gracias. Yo agregaría un comentario con... con... Si se escucha. Si se escucha. Si se escucha. Yo agregaría un comentario con eso que mencionas, creo que es de utilidad. Uno de los problemas que enfrento, y aquí tengo parte del grupo de perspectivas, y en ello podrían opinar tal vez, es una gran dificultad en la lectura de información geométrica, ya sea una planta, sea un alzado, la lectura de imagen, es un procesamiento en donde intervienen las funciones superiores cognitivas. El primer estadio de las funciones cognitivas superiores, está en cromañón. ¿Y por qué? Porque lo que pintaron, lo pintaron de memoria. Y si no está maduro el cerebro en funciones cognitivas superiores, no las hubieran pintado. Hubieran seguido correteando o ser correteados, lo que haya sido. Pero el punto está en que la evolución de la mente tiene ya muy buena. ¿Por qué tienen esa dificultad? Porque no hacen ejercicio, porque se quiere acceder a manejar un lenguaje de que vendría sin practicarlo, porque se quiere sentar al piano y tocar la clase bien temperada de Bach, sin haber estudiado el Hanon, las escalas. ¿No? Ese es todo el punto. Yo lo que veo que se debe de dar, aparte de crear el lenguaje, es que sí tienen que hacer dibujo, pero quizás no como manda. Ahí sí habría que reconsiderar, revisualizar los programas, para darlos con ese atractivo en donde pueden sentirse involucrados y que están realmente desarrollando actividades creativas de comunicación. Ese es de ello. A parte, aparte, el proceso creativo es un proceso inbonito. O sea, ¿cómo lo haces desde que lo concibes a mano y cómo lo vas ejecutando? Y esas etapas es todo un proceso de desarrollo y que te va haciendo solucionar el proyecto, porque te encuentras con una cosa, con otra, con otra. Ese tipo de cosas para irla solucionando es lo que también te da la geometría, llevar y ejecutar de manera racional el proyecto. Bueno, primero, me da muchísimo gusto verte, Sandra, que estás aquí acompañándonos y estás transmitiendo todo este conocimiento que has adquirido en los últimos años, en la elaboración de tu disertación de doctorado. Y aquí se empiezan a ver los grupos, ¿no? y la transmisión del conocimiento hacia los demás. Recuerdo un libro de geometría que inicia con la frase Tener cuidado de las diabólicas sorpresas de la geometría. Y ciertamente, todos los que somos aficionados de la geometría pues nunca nos cansamos de conocer algo nuevo, de descubrir algo nuevo, una nueva metodología, etc. Hace un momento se hablaron de este cambio de las curvas nudos, las curvas nudos que te permiten geometrizar prácticamente cualquier sucesión de puntos se puede convertir en una curva curva, nudo, ¿no? Pero, este, estas posibilidades que da la digitalización, la computadora pueden convertirse en un peligro, en un peligro de decir cualquier forma es entonces controlable, construible, y, entonces, la arquitectura puede estar sometida al capricho formal de un arquitecto meramente, no es un peligro eso. Yo creo que sí, eh. Considero que, ah, por lo menos los, que digamos, los últimos cuarenta o cincuenta proyectos que revisé, sobre todo las tendencias actuales con aplicaciones tipo grasshopper, todos ellos lo que hacen es un alarde de ejecución de forma y que pueden resolver la cuestión de fabricación. Sin embargo, en pocos de ellos aparece claramente aquello que era lo que marcaba nuestro inicio las clases de proyectos, que era el programa, las necesidades a cubrir, los requerimientos a cubrir. Eso lo traduce en la... Tiene capacidad de... Tiene tantos metros construidos, tiene un bus garden, tiene equipos de reciclamiento... Entonces, ¿cómo vamos? Ya vamos. Y no hay una... un énfasis al aspecto humanístico del diseño. Está desprendido de alguna manera. Hay demasiado engolosamiento por la forma, un embelezamiento hasta diríamos. Por ahí tengo varias cosas anotadas en donde prevenía uno de los que utiliza de forma muy intensa todos estos proyectos. Les hablaba del Marini, ¿no? Dice que sí, hay que tener cuidado porque en un momento dado como cualquier... vamos a llamarlo, cualquier charabúsca puede ser construida. Se puede pensar que su valor estético también lo sea. Entonces, eso plantea un dilema en el terreno del humanístico que va a esa parte de la estética pero también va a parte de las necesidades humanas si eso que está componiendo se va a acorde o tiene un significado o a la cultura o a necesidades reales, ¿no? Esos cuestionamientos comienzan a surgir. No todo el mundo compra esas ideas. Yo prefiero edificios con gran tecnología con grandes soluciones pero que aún crecen en esa forma reconocibles, ¿no? Porque el rostro de la arquitectura es como aquellos de los que se hacen la estética también por no ver si es reconocibles. Y algo semejante está ocurriendo porque hay un abuso de los programas. Cuando yo cité el morfeo es porque tiene la excelencia en esas cuestiones de solución técnica pero dije que no estaba siendo yo su aval estético. Pero se le cumplieron caprichos que ya están marcando ese terreno y esa división de aquello que está en la lógica de un programa y aquello que no. y la crítica la voy a erradicar en esto. El hall de ese hotel lleva en sí el pecado del diseño de la forma transada que tiene arriba. Es un hall que no tiene un programa arquitectónico definido más que dejar un espacio abierto. y ahí es en donde el humanístico puede comenzar a hacer una crítica, sustentarla, seguir aquel camino que se trazó para San Carlos desde teoría de la arquitectura de los alemanes y de la arquitectura de Julián Gallet. Es un libro que sigue siendo un clásico porque define separadamente los elementos de la arquitectura. Es un retomar aquellas lecciones, llevarlas por ejemplo a la lógica de la arquitectura de los arquitectos de William Lichet. Para mí el mejor libro de la historia contemporánea de la arquitectura tiene 453 citas, todas de primera. No hay ninguna de segura. Por supuesto que están todos los clásicos, está la virtud. Entonces yo recomendaría regresar a Anomalí a Anomalí. Y una palabra. Gracias. Ya estamos, ya se agotó el segundo diálogo, la etapa de preguntas, ahorita ya restan cinco minutos para ver un comentario final que quieran hacer. Yo considero que sí es un peligro, que cada vez van a ir desarrollando mejores los softwares, cada vez van a solucionar formas más y más complejas, pero también considero, y estoy en el romanticismo, que si tienes las bases de la geometría y para llevar a cabo la solución de un proyecto, no necesitas, eso va a seguir siendo herramienta, no solución. Entonces, pues como digo mucho, ¿no? Hay que aprender bien las reglas y luego, si quieren romperlas, eso lo dice Picasso. Pues yo les recomendaría seguir manteniendo como arquitectos aquello que ya tiene una gran tradición, la ha tenido, la hemos heredado y debemos haberla heredado. Es saber hacer sketch, saber dibujar. Este es el que traduce de aquí. Después vienen las computadoras. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por su participación. Para mí ha sido un gran honor estar aquí con ustedes. Y al público también muchas gracias por su participación. No se vayan. El área de tecnología tiene tres diálogos. Es el primer diálogo. Falta el segundo, que es más sobre sistemas constructivos. Y al final se va a cerrar con el de cambio climático. Gracias. Ok. Hay que acercarse a esto un poco. Buenos días a todas y todos. Seguimos con estas jornadas de avances de investigación. Bueno, de jornadas de investigación, horizontes de la investigación. En esta ocasión estaremos en la mesa titulada Sistemas constructivos con criterios sustentables. El cual tengo el honor de moderar el día de hoy. Yo soy el maestro Naoki Solano García, miembro del CAU. Y a continuación veré una breve semblanza de nuestros panelistas. Que, pues bueno, me hicieron favor de contribuir con algunas preguntas para este diálogo. Las cuales, pues bueno, muy interesantes todas. Pero, por el tiempo, vamos a tener que ir un poco rápido. Y dado que somos muchos participantes. Entonces, bueno, empiezo con el doctor Alberto Musiño Vélez. Él es doctor y maestro en arquitectura y arquitecto por la UNAM. Imparte clases en la maestría de la Facultad de Arquitectura y colabora en el Instituto de Física de la UNAM. Elabora proyectos con procedimientos experimentales e investigaciones a través de pruebas de laboratorio. Recibió la medalla Alfonso Caso por mejor investigación en el doctorado en arquitectura en 2015. Y actualmente coordina el laboratorio de materiales y sistemas estructurales. Bienvenido. También a la doctora Ivonne Rosales Chávez. Licenciada en química y doctora en ciencia e ingeniería en materiales por la UNAM. Actualmente imparte los cursos de caracterización de materiales y es profesora invitada en el taller de investigación 3 en el posgrado de arquitectura en la UNAM. Su línea de investigación es análisis de fases cristalinas de suelos, cementos y residuos de la construcción y demolición. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, así como de diversas redes como la International Union of Crystallography y de diversos conductes técnicos y científicos. Bienvenida. El doctor Agustín Hernández Hernández, es doctor con mención honorífica, maestro en tecnología de la arquitectura y arquitecto por la UNAM. Su investigación se enfoca en estructuras resistentes por forma, rehabilitación de inmuebles patrimoniales y es profesor de la materia rehabilitación estructural de la maestría en restauración, estabilidad y consolidación de monumentos, sistemas estructurales 3 en la licenciatura en la arquitectura y el taller de aplicaciones de diseño de cubiertas ligeras para la especialización en cubiertas ligeras. También nos acompaña la doctora Ángeles Vizcarra, estudió la licenciatura y maestría y el doctorado en arquitectura en la UNAM. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores desde 2021 y forma parte del SEAU desde 1998. Encabeza el proyecto Rescate e Incorporación de Sistemas y Procedimientos Constructivos Tradicionales como alternativa para una arquitectura sustentable. Es fundadora y coordinadora del Laboratorio de Procedimientos y Sistemas Estructurales, Sistemas Constructivos Tradicionales como alternativa para una arquitectura sustentable. Participa desde 2020 como corresponsal de un proyecto CONACYT, Ciencia de Frontera, en colaboración con el Centro de Investigaciones Regionales de la Universidad Autónoma de Yucatán. Bienvenida, doctora. Y finalmente, el doctor Juan Gerardo Joliva Zadinas es arquitecto por la UNAM y doctor por la Universidad de Stuttgart, Alemania. Se desempeña como docente en la especialización de diseño de cubiertas ligeras de la licenciatura en arquitectos ligeras. También es asesor de tesis de la licenciatura especialización, maestría y doctorado y dirige el seminario de investigación permanente de mecametría. También trabaja en Estructuras Ligeras en México, en función del pasado vivo, con la tecnología actual. Es coautor de numerosas publicaciones en temas relacionados con la construcción de cascarones, materiales, tecnologías e innovaciones en diseño estructural. Cuenta con numerosos premios y distinciones, siendo los más recientes el Pioneer's Award, otorgado por el Special Structures Research Center de la Universidad de Surrey, en Reino Unido, y el Global Sharp Medal, otorgado por el Structural Engineers World Congress de Corea del Sur, en 2023. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y profesor emérito de la Facultad de Arquitectura de la UNAM desde el 2023. Bienvenido, doctor. Bueno, vamos a pasar a la ronda de preguntas. Todas las preguntas, sin duda, son muy interesantes. Y vamos a ver qué tanto tiempo voy a ir viendo, si nos va dando el tiempo. Estamos a muy buen tiempo todavía. Entonces, vamos a comenzar con el primer diálogo, que tiene que ver con el estado actual de la línea de materiales con este enfoque de edificación sostenible. Muy bien, comenzamos con el diálogo 1, la pregunta 1. No, y la pregunta es, ¿cuáles son las principales herramientas y metodologías que se están utilizando actualmente en la investigación sobre sustentabilidad? Y cómo éstas contribuyen a enfrentar los desafíos de los sistemas constructivos en el contexto actual. Adelante, si pudiera. Esperamos intervenciones de alrededor de unos 3-4 minutos. Ok, gracias. Les iré diciendo. Gracias. ¿Sí me escuchan? Sí. A ver, sí. Pues seguramente voy a empezar con ese comentario. Ok, quédense a hacerlo. Seguramente todos estarán preguntando qué hace un químico e ingeniero en el área de la arquitectura. Y voy a la pregunta que ha comentado ahorita el doctor Naoki. Y es, ¿cuáles son las herramientas que se pueden usar para hacer estas edificaciones sustentables y qué metodologías se ocupan? En mi perspectiva, bueno, yo tengo claro que para mí la arquitectura se trata de hacer edificaciones que sean estéticas, habitables y saturables. Y en esta última parte de que las edificaciones sean perdurables, pues interviene esta metodología que voy a comentar. Que como lo dice bien Mario Bunge, pues esta metodología trata de las ciencias que son fácticas, que son palpables, tal como la arquitectura. De tal forma que pues la metodología que conlleva estudiar estos posibles materiales que sean sustentables, pues es el método científico. Y para ello, pues requerimos una serie de materiales estudiados bajo diferentes contextos y una serie de diferentes técnicas de caracterización. Y aquí todos dirán, ah, pues sí, entra la física, porque necesitamos de las respuestas de diferentes ondas con los materiales para saber cómo están caracterizados. Y un ejemplo de esto, pues es los cementos cuando empiezan a tener estos procesos de carbonatación y que entonces la mecánica cambia. Pero como bien dice Jorge Otorra acá, pues es que todo empieza desde la estructura atómica. Entonces, pues sí, hay que dar este contexto acerca de la importancia de caracterizar los materiales que ya, pues muchos son conocidos, o los materiales nuevos que queremos implementar para la edificación de diferentes tipos de estructuras. En mi aspecto, pues esa sería una contribución general que puede ser mucho más particular y que puede ir desde la macroescala hasta la escala nanométrica, que es ahí donde las arcillas en los suelos tienen pues el mayor papel de cohesión entre los diferentes tipos de agregados. Gracias. Muchas gracias, doctora. ¿Alguno o alguna otra le gustaría responder esta pregunta? Gracias. Bueno, como arquitecto, considero que las tres herramientas, los antes de la anterior, que es la herramienta que tenemos en la arquitectura, es la geometría, la tecnología y el diseño. Esas son las tres que utilizamos en este ámbito de la sustentabilidad. Y de aquí se derivan dos ámbitos muy importantes en la arquitectura. Todo esto se usa o para obra nueva o para la conservación. ¿Para dónde las vamos a usar? Y respecto a las metodologías para la obra nueva, pues generalmente recurrimos a la metodología de estructura reciente por forma. Y para obra que ya existe, por lo regular, ha funcionado muy bien últimamente la historia de la construcción. Y ahí ya entra todo nuestro patrimonio, nuestra arquitectura tradicional. Gracias. Bueno, yo pienso que es importante para aproximarnos a la sustentabilidad en la arquitectura, de tomar enfoques integrales, sistémicos y holísticos. Uno de los métodos que nosotros estamos empleando ahora en el trabajo que yo estoy desarrollando es sobre las culturas originarias, retomar los sistemas constructivos que ellos han producido por siglos, pues es el diálogo de saberes. Este diálogo de saberes implica no solamente entre disciplinas académicas, sino también con otras maneras de conocer y aproximarse al mundo. Pero este diálogo de saberes, para que pueda ser verdaderamente fructífera, es necesario en primer punto aprender nosotros de estas culturas, de otros ámbitos no académicos. Entonces, establecer una relación de pares y esa es una de las metodologías y de las aproximaciones que estamos persiguiendo dentro del laboratorio. Y bueno, esta idea de lo holístico, lo integral y lo sistémico, pues es muy importante en lugar de seguir atomizando el conocimiento, parcializándolo y nada más viendo una partecita del detalle, que también es importante, ¿no? Pero no podemos dejar de ver el panorama completo, y menos ahora en esta, pues me atrevo a decir que crisis civilizatoria que estamos viviendo. Y que bueno, de la que ya hablaré un poco más adelante. Muchas gracias, doctora. ¿Alguien más de los presentes desea contestar esta pregunta o abonar esta pregunta? Rescaté algunos puntos muy interesantes. No sé, ¿alguien que querías decir algo? No, no, no. Ok. Pues bueno, rescaté unos puntos muy interesantes acerca de, bueno, justamente este acercamiento interdisciplinar, ¿no? Y además en diferentes escalas. En este caso, un bien interesante desde la escala del material, una escala muy, muy, muy pequeñita, la escala de cristalografía, me parece impresionante. Y también desde el punto de vista social, y desde el punto de vista físico-mecánico, preguntándonos, como bien apunta el doctor Agustín, desde, o sea, con qué fin, ¿no? Hacia dónde lo queremos enfocar estos esfuerzos. Y también acerca de la relevancia de este diálogo, además transdisciplinar, en donde no solamente el conocimiento viene de los científicos, sino también de estos saberes muy importantes que por desgracia se están perdiendo. Entonces, bueno, pasamos ahora a la siguiente pregunta de este primer diálogo, y pues va a continuación. ¿En qué medida las líneas de investigación en sustentabilidad están generando un conocimiento crítico que contrarreste la banalización del término sostenible y ofrezca soluciones concretas a los problemas ambientales y sociales que enfrentamos hoy? Bueno, creo que el problema de la sustentabilidad pues es un problema mundial. Aquí en la arquitectura nosotros pues tenemos, desde mi punto de vista, dos ámbitos, un ámbito, lo que podemos hacer en el predio. Cada arquitecto puede hacer en el predio tal vez la construcción con las mejores intenciones sustentables, sin embargo eso en la mancha urbana, pues tal vez no es nada. Pero vale la pena hacer ese esfuerzo. Esa es una escala, digamos, a escala de predio, a escala individual. Y otra escala, más social es cuando vemos la escala histórica, la escala regional. Vemos como, en este caso de Mayas, la cierta arquitectura que ha durado muchos años y que era sustentable, y era habitable, y era económica. Entonces, considero que eso es importante no perderlo de vista. Creo, sí, creo que hay que evolucionar. Sin embargo, hay saberes que se han perdido. Y hay un conocimiento que vale la pena rescatar. Y hay actualmente técnicas incluso, y hay que protegerlo porque hay fenómenos también que las dañan. Entonces hay que crear herramientas para cómo valorarlas, cómo evaluarlas, cómo intervenirlas y cómo inhibir que sufran de esos impactos de los fenómenos. Hasta luego, por pronto. Gracias, doctor Agustín. Adelante, doctor Olívar. Bueno, primero quisiera comentar que cuando pregunto a los alumnos ¿qué es la sostenibilidad? ¿Cuándo una estructura es sostenible? Siempre me dicen porque se sostiene, porque está en equilibrio, ¿no? Luego se utiliza otro término que es sustentabilidad. Y que finalmente lo he discutido con algunos colegas y llegamos a la conclusión de que se puede utilizar o uno o el otro que vienen a hacer lo mismo. O sea, podemos hablar de una arquitectura sostenible o sustentable. Si vemos muchas obras del pasado y del pasado reciente, si vemos obras de Candela, por ejemplo, Candela decía no, yo quiero construir un cascarón que sea lo más rápido posible de construir, lo más barato, lo más económico y lo más bonito. Y por eso surgió uno de los manantiales, ¿no? Pero no usaba el término sustentabilidad, pero estaba buscando generar arquitectura sustentable. Entonces, como que hasta 1980, que fue cuando surgió ya oficialmente este término de que se declaró en Europa lo que era la sustentabilidad, empezamos a reflexionar al respecto, pero vemos que sí, se identifica ahora, pero ya existía desde antes. Ya muchos constructores buscaban hacer una ingeniería o arquitectura sustentable. Y no usaban esta palabra, pero lo hacían. Entonces, hoy en día, ¿en qué medidas las leyes de investigación generamos conocimiento crítico para entender esto? Bueno, los estudiantes en nuestras materias, en nuestras clases, les explicamos qué es lo que está atrás de este término, ¿no? Qué es el cuidado del medio ambiente, el mejor aprovechamiento de los recursos naturales, no comprometer los recursos de las generaciones futuras, sino permitir que las generaciones futuras tengan recursos suficientes para afrontar su hacer profesional futuro. Y esto es sobre todo para los estudiantes, ¿no? Lamento que no haya más estudiantes aquí que pudieran estar escuchando y enterándose más de estos intercambios. Ayer mismo, cuando estuvimos hablando, estuvieron hablando sobre... Fue un verdadero festín sobre las fuentes de los archivos, de la arquitectura y todo esto. Fue riquísimo, ¿no? Yo decía, ¡ay, qué padre que estén tantos estudiantes! Pero hoy nos fallaron los estudiantes. Algunos están aquí, por supuesto. Bueno, entonces, transmitirlo y transmitirlo en muchos aspectos, materiales, procedimientos constructivos. Un material antiguo no quiere decir que sea obsoleto y que no sea sustentable. Todavía hoy en día se puede utilizar el ladrillo, se puede utilizar el bambú, se puede utilizar la madera, que son materiales que se auto-regeneran y demás y que... Bueno, el ladrillo no, el ladrillo está intermedio, pero la madera, el bambú y demás. Y también utilizar materiales que, por ejemplo, los polímeros, que podríamos pensar dañan el ambiente, pero se pueden reciclar, se pueden reutilizar. Entonces, el reciclamiento también es un aspecto muy importante que no debemos olvidar, ¿no? Y todo esto, pues, lo debemos... Es nuestro compromiso como profesores de admitirlo a los estudiantes. Gracias. Bueno, agregar un poco a lo que ya está manifestando el doctor Oliva, es muy... A mí me parece muy importante retomar, reflexionar sobre nuestra relación con la naturaleza, ¿no? Cómo la hemos olvidado y hay que retomarla, yo sé que es extremadamente complicado, a través de hacernos responsables, ¿no? Y, sin embargo, esto, pues, nadie sabe y dudo que muchos quieran saber, yo misma a veces no quiero ni saber de dónde proviene todo lo que consumimos, ¿no? La cantidad energía que se requiere para mantener las ciudades y, pues, de ahí yo creo que es súper importante empezar a retomar esta reconexión con la naturaleza, incluso, o partiendo, creo que donde es más importante hacerlo, en los ámbitos urbanos y empezar a transformar poco a poco la relación parasitaria que existe entre la naturaleza, entre el campo y la ciudad, ¿no? Del que absorbemos muchísimos recursos y no regresamos casi nada, ¿no? Y, bueno, también, pues, recuperar las relaciones sujeto-sujeto, es decir, de esto de lo que se habló un poco hace rato del no confundir los bienes con los medios, ¿no? La arquitectura, finalmente, es un bien de uso, debería de serlo, ¿no? No un bien de cambio como, como, pues, muchas veces suele ser, anteponiendo, pues, los intereses económicos y simplemente generar o hacer un negocio a costa de lo que sea, ¿no? Entonces, yo, pues, sí quisiera dejar esto, pues, en la mesa, la discusión sobre la banalización del término de sustentabilidad que ha sido, pues, nuevamente absorbido por el sistema económico y ya es un negocio más, ¿no? Entonces, habría que regresar al fondo del asunto y del término y reflexionarlo en este ámbito académico que creo que nos corresponde, gracias. Buen día. Bueno, haciendo énfasis en la pregunta que establece Nauki sobre en qué medida la línea de investigación en sustentabilidad genera conocimiento crítico, apoyo a lo que acabas de decir que es el hecho de la interdisciplina y la multidisciplina. considero que para promover esta línea de investigación a través de la arquitectura que es nuestra disciplina, pues, debemos de fomentar la especialización, precisamente, porque el reunir varios conceptos analizados desde un campo específico para obtener un resultado que emita o que contenga características que tengan que ver con la interdisciplina y sustentabilidad, entonces, genera esto que se llama conocimiento crítico. Yo lo que hago con mis alumnos pues es compartir conocimientos de esta disciplina que es la arquitectura para explicar fenómenos o para explicar problemáticas que existen de acuerdo a una situación y un contexto y compartirlas con otra disciplina pero con algo importante que es que no pierda el objetivo de generar conocimiento. Esto no quiere decir que la arquitectura haga un lenguaje y las demás disciplinas hablan otro, en realidad los lenguajes de conocimiento son iguales y el promoverlos estos pues lo que va a generar es precisamente que la sustentabilidad desde un conocimiento crítico haga una reflexión. ¿Cómo podemos llegar a esas reflexiones? Bueno, tienen que ver con los métodos de análisis para verificar la implementación, su avio impacto, su ahorro y cuando vamos colocando estas palabras pues tienen que ver precisamente con lo que promueve la sustentabilidad. Sería empírico decir que un solo investigador o una sola persona alguien puede atender toda la sustentabilidad. Es imposible. Trabajar con criterios de sustentabilidad desarrolla otro contexto y entonces generar esta parte en la cual cada uno resuelve algo en específico para la contribución del efecto que tiene que ver la sustentabilidad es inmerso. el hecho de hoy tan solo en el cual nos confiere al grupo de tecnología pues tenemos esas capacidades o tenemos esas características que nos definen o nos hacen especialistas en un rubro. Ese rubro pues nos va a permitir principalmente definir estos criterios y hacer un compendio para obtener yo le llamo un diagnóstico pero probablemente uno pueda hacer un diagnóstico puede ser una conclusión objetiva desde estas características. Y finalmente pues yo creo que la sustentabilidad hablando nuevamente sobre el conocimiento pues tienen que resolver algo que es en las edificaciones la adaptación que tienen a un lugar a un contexto y principalmente a los servicios que le va a prestar al habitante. Todos los seres humanos tienen diferentes necesidades y entonces nosotros como un arquitecto a la hora de construir una edificación tenemos la oportunidad de propiciar estas consideraciones al habitante. Gracias. Muchas gracias doctor. ¿Alguien más le gustaría complementar? Adelanto doctor Aibón. Bueno, retomando lo que decía el doctor Oliva acerca del uso desmedido de sostenible sustentable bueno yo hace poco subí en una plática donde se hablaba de estos términos y ahí comentaba una plática de microbiología que ya saben que a todos nos interesa eso por pues que somos un costalito de microbiomas pero era muy importante como definir el enfoque que íbamos a usar para sostenible o sustentable porque en esta plática recuerdo muy bien que daban un enfoque y el presentador lo delimitó desde el inicio de su charla de el enfoque que él iba a dar entonces sostenible para él era que iba a durar mucho tiempo y sustentable que era a corto tiempo pero como bien lo dijo el doctor Oliva pues es que no hay algo que delimite el uso de cualquiera uno de los dos términos bueno de las dos palabras bueno pues sí queremos certificaciones que sean sustentables o sostenibles y yo le voy a comentar acerca de mi experiencia cuando me aproximé a estos conceptos en el contexto de la arquitectura yo pues ajena a la formación de arquitecto pero sí interesada en estos temas pues me topé con que también existía una arquitectura vernacular una arquitectura con materiales endémicos y entonces ahí mi pequeño cerebro dijo oh no sé qué hacer porque ya me confundí ¿no? ¿dónde se delimita la arquitectura vernacular la arquitectura con materiales endémicos? o sea ¿cuál es la frontera que a mí me va a delimitar entrar o no a los otros conceptos de la arquitectura? bueno pues yo ahorita espero la retroalimentación de algunos de estos expertos que me digan que como ¿dónde se delimita los usos de los términos? porque pues veía que sí pues usaban en muchos de los casos de la arquitectura sustentable pues materiales endémicos y como bien dijo el doctor Oliva pues también no satanizar a los polímeros porque pues estos polímeros pues hay de los que son de naturaleza natural como los hules y los plásticos que son de naturaleza artificial ¿no? que vienen de los hidrocarburos entonces pues sí también pues hacer hincapié así que ¿qué polímero? ¿un polímero natural o no? yo he escuchado trabajos donde quieren usar polímeros naturales como un silago de nopal para hacer recubrimientos en adobes y bueno ahí pues que tiene una función para preservar este material y hay otra parte que también considero importante comentar ahorita de los comentarios del doctor Tomás García que recordé lo que yo una vez comentaba en una clase sobre que no sólo bastaban las geometrías y las formas ¿no? porque podría haber un diseño de un cliente que fuera muy caprichoso este diseño y pues sí tal vez la geometría o los diferentes programas como te estaban comentando que están usando como grasshopper etc pues me permiten hacer esa representación visual de lo que yo quiero pero pues aquí hay algo bien importante ¿cuál es la respuesta del material a ser deformado en tantas formas ¿no? con tantos vértices aristas ángulos entonces pues también es importante y bueno voy a cerrar mi participación de esta pregunta con un comentario que realizó la doctora Vizcarra acerca de este diálogo de saberes y aquí es súper importante este diálogo de saberes en la arquitectura sustentable por ejemplo voy a hacer hincapié al uso de los suelos o propiamente de la tierra ya cuando así es empleada y es que hay una residencia de la gente a querer usar estos materiales ¿no? porque aunque hay diferentes registros o vestigios de que estas edificaciones son perdurables la gente no quiere hacerlo y además pues porque falta ese diálogo de saberes donde se transmite el conocimiento cómo se va a usar este material porque pues si no sueles agarrar el suelo o la tierra y hacer un bloque ¿no? también tiene que ver otras características como las características geométricas que van a determinar con la respuesta mecánica que va a tener ese gracias super buenas reflexiones alrededor de esto no se preocupen vamos muy bien de tiempo vamos super bien nada más para recopilando algunos de los puntos importantes mencionados en sus respuestas a esta pregunta rescato justamente el término de sostenibilidad y sustentabilidad completamente de acuerdo y ahí nomás pongo un poco me tome cuchara recuerdo que un día tenía un exponente internacional muy importante y yo le quería hacer esa pregunta pero era en inglés y cuando se le quise hacer me di cuenta yo mismo de que no había una palabra para los dos términos en el lenguaje que se utiliza en lo científico ¿no? entonces ya no le pude hacer la pregunta por otro lado también con lo que comentaba la doctora Vizcarra acerca de este negocio alrededor de la etiqueta sostenible ¿no? y por etiqueta sostenible muchos lo entienden como pues dinero y entonces se ha banalizado el término y realmente puede incluso hasta llevar a soluciones antisostenibles con la etiqueta de la sostenibilidad ¿no? entonces eso también es algo bien interesante y con los comentarios del doctor Mucinho justamente ¿no? o sea generar esta masa crítica hacer alrededor de no es justamente nuestra labor aquí en el centro de investigaciones en la arquitectura humana como el paisaje como general esta masa crítica frente a todos estos desafíos como y sobre todo en un mundo que tiene situaciones cambiantes entonces bueno me quedo ahorita con estos conceptos y pasamos a la siguiente ronda de preguntas entonces con esto terminamos la ronda del diálogo 1 preguntas acerca de la línea y pasamos al diálogo 2 en donde ya será simplemente y aquí ya es un poco más libre pero bueno enviaron sus preguntas y las incorporé de todas maneras entonces aquí viene la primera de ellas ¿qué enfoques pedagógicos metodológicos o de infraestructura se están implementando en la facultad de arquitectura para asegurar que la enseñanza de los sistemas constructivos sustentables sea efectiva y relevante para los estudiantes ¿hay algún laboratorio? ¿cómo lo ven ustedes? adelante doctor gracias aquí juega un papel muy importante los laboratorios los laboratorios los diferentes laboratorios que están en 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 la facultad de arquitectura el de materiales el de medio ambiente el de estructuras ligeras ¿no? este es un compromiso pero no nada más de encierto es un compromiso de todos los profesores de la facultad de arquitectura enseñar por eso estudian los estudiantes arquitectura estudian para saber cómo se hacen las cosas cómo cuidar los materiales cómo hacer un diseño que sea eficiente bonito barato rápido de construir innovador todo eso es lo que enseñamos en la facultad de arquitectura los laboratorios concentramos la posibilidad de hacer experimentación de una manera más fácil que en las clases de licenciatura entonces los laboratorios se construyen prototipos o se 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 para que los estudiantes mismos los construyan de ser posible y estén embebidos en ese entiendan vean los materiales los toquen los acomoden etcétera ¿no? entonces pues creo que en esa medida contribuimos pedagógicamente a la enseñanza de lo que es la arquitectura sustentable ¿no? ciertamente lo que dijo Anao que yo me empezaba se puede porque en inglés es fácil decir sustainable architecture ¿no? pero eso no existe no existe ¿no? entonces ahí ellos no tienen problema nosotros si en español si lo tenemos bueno adelante había más que diga adelante doctora Vizcarra bueno estoy de acuerdo con que los laboratorios están justamente teniendo un papel muy importante pero creo que tenemos que ir un poco más allá porque todo queda en cuestiones optativas ¿no? las materias que más abordan la sustentabilidad y profundizan en ella están ahora solamente como materias optativas en la currícula del plan de estudios entonces me parecería muy importante que ahora que está la revisión del plan de estudios pudiera plantearse que formen ya parte del plan de estudios de manera obligatoria para ofrecer un abanico de posibilidades a todos los estudiantes de la facultad no nada más aquellos que ya tienen ese interés ¿no? por ejemplo con las materias que da el laboratorio de la doctora el laboratorio de entornos sostenibles me parecen fundamentales y básicas para impartirlas en los primeros semestres debería también de impartirse materias obligatorias de construcción con otros sistemas constructivos y materiales como la tierra la madera y etcétera ¿no? pero de manera obligatoria que ofrezcan alternativas a las únicas que existen ahora como el cemento y el concreto y los sistemas industrializados finalmente ¿no? entonces me parece muy muy importante que pues nosotros como laboratorios y también como CEAU pues tratemos de incidir más en estas discusiones y ver de qué manera podemos insertarnos de manera pues mucho más amplia y que todo esto permee hasta abajo en la licenciatura ¿no? y que llegue a todos los estudiantes repito no nada más a aquellos a quienes pues ya tienen el interés ¿no? adelante doctora igual bueno retomando la pregunta acerca de los enfoques pedagógicos que se le puede dar a este estudio de los materiales sustentables o sostenibles bueno yo les comento la didáctica que estoy aplicando ahorita en una asignatura que imparto para la caracterización de materiales en posgrado y yo estoy aplicando la metodología pedagógica de aprendizaje basado en proyectos porque está basada ahorita propiamente en enfocarme en los proyectos de cada uno de los estudiantes de tal manera que los temas en los que me estoy enfocando pues son los que te van a servir a ti y a ti y no a cualquier otro ¿no? porque pues hay un tan de estudios cubrimos esos temas pero enfocados al proyecto que tenga cada uno de los estudiantes en experiencia esto les ayuda pues a vislumbrar las problemáticas que puedan estar presentando sus materiales ¿cómo los van a caracterizar? y algo que es muy importante es ¿cómo se va a realizar desde bueno por ejemplo para los alumnos de patrimonio ¿cómo se realiza el muestre? porque ahí es sumamente importante saber que no puedo tomar un núcleo que tenga cinco centímetros diámetro y la profundidad del núcleo sea de 20 pues eso es imposible hacerlo entonces ¿qué hacemos si queremos conocer a detalle pues las características de bueno en particular las superficies que es lo que nos conocemos particularmente más en patrimonio entonces ahí aboco pues a técnicas de análisis que son sumamente revolucionarias hoy día en una de estas es la microscopía de fuerza atómica y que cuando uno les comenta a los alumnos que se puede analizar todo desde ese enfoque de esa técnica donde los análisis se hacen de la escala milimétrica hasta la nanométrica pues es así pero bueno hay una forma sencilla de entender esta técnica novedosa y que hoy día ya se está usando en muchos ámbitos de investigación de patrimonio en Europa y donde el muestreo pues son unos cuantos gramos de la superficie que tenemos no se requiere mucha muestra y enfocar bueno en mi caso esta pedagogía el aprendizaje basado en proyectos me ha ayudado hasta ahorita excelente muchas gracias doctora bueno en el hecho de cómo cómo se apoya a través de métodos infraestructura en esta parte de la enseñanza pues en este caso los laboratorios sí son un medio y un fin considero que se ponen en práctica los conocimientos adquiridos en las clases teóricas por mediante los laboratorios se puede ver de manera física o comprobar el fenómeno que está sucediendo en esas clases teóricas donde les plantean un sistema constructivo y un sistema estructural pero también hay algo que tenemos que hacer hincapié que tiene que ver con los profesores de la facultad a lo largo de este tiempo en el que he tenido el orgullo de dirigir o de coordinar el laboratorio durante tres años seguidos hicimos algo que se llamaba capacitación de los profesores de la facultad de arquitectura para usar los equipos que se tienen en el laboratorio y pudieran implementarlos dentro de su clase y lo que observamos es que la mayoría de los profesores a veces no desean mantener su aprendizaje y necesariamente lo necesitan porque no los equipos que a lo mejor actualmente se cuentan pues necesitan de una actualización para que puedan tener el dominio completo de ellos al fin y al cabo ellos van a dirigir una infraestructura pero también van a dirigir el grupo de clases y necesitan y requieran ser capacitados y a lo largo de estos tres años tuvimos que empezaban con grupos que llegaban de 30 luego de 20 y luego ya simplemente no desean vivir pero también porque hago este planteamiento porque ahorita digamos que las optativas es unas clases que contribuyen ¿por qué? porque si el plan de estudios si decidieran que fuese obligatoria no contamos con infraestructura ni de personal ni de instalaciones imagínense un laboratorio tenerlo todo el día con clases pero que aparte estas clases solamente sean desarrolladas por un grupo corto de profesores entonces lo que necesitamos es tener un personal más amplio más capacitado y tal vez mejores condiciones las optativas son a veces parcialmente una ayuda que contribuye sin embargo para plantear un escenario más amplio si habría que tener una estrategia a largo plazo para considerar sobre todo infraestructura y bueno finalmente en cuanto a las técnicas de enseñanza hubo algo muy importante que en nuestro caso el equipo de laboratorio de materiales y sistemas estructurales implementamos a través de la RUA de la Red Universitaria de Aprendizaje de la UNAM colocamos dos prácticas en esa RUA fue un proceso de elaboración muy largo muy complejo que ni siquiera tuvo una temporalidad para pasar el proceso de uno o dos años pero hoy ya están situadas esas prácticas quiere decir que están avaladas por un grupo académico que no tiene que ver también con nuestra disciplina sino también con la pedagogía que evaluaron que estas prácticas pueden ser desempeñadas para la licenciatura entonces hay diferentes estrategias en ellas se contribuyen en ellas se caminan sin embargo por el momento considero que hay que seguir trabajando en ellas muchas gracias doctor 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 Hernández algo que agregar algo muy explícito es que si efectivamente las materias sondativas son buena alternativa lo que particularmente he observado es que ser de dos horas son informativas entonces creo que si ahorita se está planteando un nuevo plan de estudios se puede abrir la alternativa de que existan optativas de dos horas y optativas de más horas que sean formativas porque imaginemos que un alumno va a aprender arquitectura de bambú o de madera en dos horas no lo formas ¿de acuerdo? entonces se puede yo creo que plantear optativas de doble o triple de horas y va a salir un maestro más formado en diseño geométrico y eso va a contribuir de manera más efectiva eso muchas gracias doctor rescato justamente algunos puntos de esta ruta de la pregunta rescato lo del compromiso de los estudiantes y de los profesores no solamente de los que están a cargo de los laboratorios que tenemos actualmente sin duda son grandes inversiones pero también como bien comenta el doctor Muzinho pues es una infraestructura insuficiente solamente no sé ¿habrá algún cálculo de qué porcentaje de los estudiantes pasan por los laboratorios? tal vez no sé 3% 5% y es mucho siendo un universo de me parece son 6.000 estudiantes de la licenciatura en arquitectura pero realmente es muy muy poquito ¿no? también rescato lo de esta predominancia de algunos materiales específicamente el concreto y el acero y como otros materiales de otros orígenes orgánicos e inorgánicos realmente no llegan a la currícula de los estudiantes ¿no? entonces solamente ven algunos y su mundo de alguna manera se cierra y como podremos lograr que ese desafío se supere ¿no? las metodologías de aprendizaje también son bien interesantes en cuanto a por ejemplo como hago un mestreo como le hago para que pues la información y las pruebas de laboratorio que yo haga sean significativas para tomar decisiones que afecten todo el conjunto de un proyecto ¿no? entonces eso también es algo que nos tenemos que llevar de tarea y justamente lo del tiempo que comenta el doctor Agustín efectivamente es una clase nada más de una embarrada de todo el mundo de cosas que se ven en estas cuestiones bueno con esto acabamos este otro bloque vamos súper bien del tiempo les agradezco mucho que sean tan tan respetuosos con el tiempo todas y todos y vamos simplemente con una última reflexión de cada uno de nuestros invitados alrededor de estos temas ¿no? de de enseñanza sostenibilidad de lo que hacen lo que quieran comentar como manera de cierre adelante por favor que quiera comenzar y tomar el micrófono bueno solamente reiterar mi invitación ¿no? para los estudiantes y demás a que yo les comento que a cada profesor lo tomen y lo expriman y le hagan así para que les saquen conocimiento experiencia es una obligación nuestra con profesores transmitir el conocimiento transmitiendo su experiencia no no por eso estamos aquí y los estudiantes están estudiando arquitectura para ser arquitectura sostenible por eso aprenden sus clases de teoría de la arquitectura de historia de la arquitectura de dibujo ya lo en la sesión pasada se mencionó la importancia del dibujo y demás y no tomar las clases como materias que hay que pasar para poder ser arquitecto sino como hay es algo que me va a enriquecer me va a nutrir me va a formar este el laboratorio de estructuras ligeras y Lisbon que también nosotros laboratorios siempre estamos con los brazos abiertos a recibir a los estudiantes a dar asesoramientos a guiarlos inclusive con su proyecto de tesis o cualquier proyecto que lleven durante el semestre y ustedes han visto que se han construido prototipos aquí en el patio está este de ladrillo y está otro de bambú ahí también de otro grupo y está otro de madera del laboratorio de Ronan etcétera bueno son nuestros esfuerzos no por presumir un ego sino por que ese conocimiento se quede se vea se viva y que esté ahí en nuestra facultad eso sería lo que diría bueno yo les invitaría pues reflexionar sobre lo que estamos haciendo que estamos destrozando lo que nos da vida tomar responsabilidad sobre todas nuestras acciones y tomar en cuenta no solo la vida humana sino la vida de otros seres que también habitan este mundo y pues de eso se trata siento yo la sustentabilidad de fondo anteponer la vida y encaminarnos hacia allá cada vez que vamos a hacer un proyecto pues preguntarnos eso ¿no? estoy promoviendo la vida o no y con acciones muy simples por ejemplo ponía un día un ejemplo Alejandra Caballero del proyecto Sanicidro que este se dedica a la construcción natural la reforestación de ambientes etcétera no se vayan al cerro y a sembrar cinco mil árboles ¿no? háganse responsables de sembrar un árbol o un par de árboles en su ámbito en su cuadra en su camellón en su casa y con eso empezaremos a hacer una diferencia ¿no? o sea empezar a tomar responsabilidad de dónde viene el agua reflexionar sobre ello qué hacemos cuando la desechamos y bueno retomar esa reconexión con la naturaleza me parece a mí fundamental gracias bueno mi reflexión es una invitación a cada uno de ustedes y los alumnos a abrirse nuevos campos de conocimiento que les permitan analizar los materiales que van a estar para estas edificaciones sustentables y que posteriormente o durante ese trayecto que están proponiendo estas edificaciones pues puedan hacer estudios interdisciplinarios como les mencionaron pues es que no es como un cuerpo rígido como lo diría la matemática sino pues es algo mucho más complejo y para poder entonces preservar estas edificaciones sustentables nos referimos al estudio de los materiales y obviamente con la estética del arquitecto gracias gracias bueno yo rescataré la importancia de estos espacios de estas jornadas que que tienen tienen también la finalidad de vincular a parte de los estudiantes a la investigación entonces el observar el escuchar estos foros o estos conversatorios pues de alguna forma esperemos que influya en tener dudas en ustedes y que estas dudas se puedan resolver mediante la investigación también los invitaría a aprovechar las herramientas que tiene la facultad hay muchas de las que no conocemos todas y algunas de ellas pueden servir para nuestros trabajos para las tesis para lo que queremos desempeñar el día de mañana no las desaprovechen porque probablemente el día de mañana recordarán que pudieron haberlas tomado aquí pero ahora ya se desempeñan en el ámbito laboral y ya no es ya es un retroceso ya no ya no lo pueden tomar aprovechen y finalmente creo que hoy en día la sustentabilidad ya no es una opción ya es una necesidad lo vamos a ver en el siguiente espacio que es el cambio climático pero hace años había un planteamiento en el de que eran criterios escuchemos hayan foros pero hoy ya estamos del otro lado ¿me explico? muchas gracias gracias pero percibo que la sustentabilidad es un problema muy amplio y en la arquitectura nos llega pues de una forma de que es hay que verlo de manera general hacia lo particular en la arquitectura sabemos que cuando hay presupuesto hay que diseñar la forma por la forma y podemos hasta importar sistemas constructivos cuando hay presupuesto cuando no hay presupuesto no hay ni para las varillas ni para el cemento hay que ver cómo le hacemos entonces ahí es cuando el arquitecto tiene que estar bien preparado y desde mi punto de vista algo que podemos aportar hacia ese ámbito es el racionalizar racionalizar materiales racionalizar sistemas constructivos y ¿quién nos va a dar esa característica? pues nos va a dar que nosotros necesitamos saber más del comportamiento estructural y más de técnicas constructivas si sabemos en los nuevos aspectos vamos a poder contribuir de manera muy individual y correcta y segura hacia la racionalización ¿por qué? porque todos los materiales son buenos pero pues a veces hay abuso entonces hay que racionalizar y eso sí queda muy del campo del arquitecto gracias bueno pues rescato algunos puntos en un minuto justamente pues no sé yo sueño el día en que ya no haya la etiqueta de sostenible en la arquitectura y que solo sea arquitectura otra vez o sea ya ahora sí que ya estuvo bueno de llamar arquitectura sostenible como si fuera una categoría diferente a las demás arquitecturas entonces bueno esperemos ver eso algún día por otro lado pues sí cuidar el planeta que tenemos y la vida de ella porque pues de alguna manera dependemos de todos los sistemas ecosistemas y socio-ecosistemas de este planeta para poder llevar la vida como la conocemos nosotros los humanos ¿no? entonces lo platicaremos un poco más adelante en la siguiente mesa también acerca de pues seguir habiendo estos nuevos campos de conocimiento la invitación de los estudiantes es que también sepan de que el arquitecto no solamente diseña y construye ¿no? hay muchísimos muchísimos otros ámbitos directos e indirectos desde donde pueden colaborar en la vida profesional ¿no? entonces esta idea del arquitecto estrella que hace todo y es el autor de todo pues probablemente ya no es o ya no debe ser o ya no funciona no lo sé ahí ustedes lleguen a sus propias conclusiones también muy de acuerdo con el doctor Buziño en abrir sus espacios de diálogo ¿qué es lo que se siente? ¿no? este lo de abrir los espacios de diálogo como este yo creo que son muy interesantes porque aquí es donde se dan las ideas ¿no? y lástima que tenemos tan poco tiempo porque una hora realmente vaya y tiempo para las preguntas del público nos dio en esta ocasión y justamente como se llamaba el doctor Agustín en la creatividad que tiene un la creatividad tiene un sustento en realidad y ese sustento es un sustento de conocimiento y si tú tienes este sustento de conocimiento pues yo creo que puedes llegar a soluciones innovadoras entonces bueno sigamos innovando les invito bueno con ello cierro pues esta esta conversación que tuvimos de alguna manera y les agradezco a cada una y uno de nuestros invitados el haber estado aquí por haber cuidado su tiempo tan diligentemente lo cual agradecemos mucho e invitamos al público a que no se vaya en unos cinco minutitos comienza nuestra próxima mesa de cambio climático no se la pierdan muchas gracias a todas y todos buenos días les agradecemos su permanencia en esta jornada CAU y bueno el conversatorio que a continuación se desarrollará tiene como tema cambio climático le agradezco la participación del doctor Jorge Cervantes Borja la doctora Margarita Muñoz Fuentes el maestro Naoki Solano García y el doctor Alejandro Villalobos Pérez el día de hoy queremos instaurar esta dinámica en la que si les parece bien tengo unos ejes de esos ejes se desprenden unas preguntas y hagamos comentarios y reflexiones sobre estas preguntas antes de empezar no se si ustedes desean presentarse brevemente para que los conozcan en la comunidad académica y de ahí comenzamos con esta dinámica por favor gracias buenas tardes ya buenas tardes ya mi nombre es Alejandro y soy parqueólogo arquitecto maestro en restauración doctor en arquitectura especialista en conservación de piedra arqueológica doctorado en conservación de piedra y profesor de esta facultad creo saber algo sobre arquitectura prehispánica voy a hacer clase hace 40 años y estoy muy contento de estar aquí con ustedes gracias buenas se escucha ok buenas buenos días a todos a todos tardes yo soy el maestro Naoki Solano García soy maestro en ciencias de diseño y construcción de edificios carbono neto cero y de baja energía por la universidad de Dandil en el Reino Unido también soy arquitecto de la facultad de arquitectura de la UNAM y pues bueno mi línea de investigación realmente se enfoca en la relación de la arquitectura con el cambio climático las emisiones de carbono en debido de operacionales del entorno construido y también eficiencia energética entre otras cosas colaboro en varios cursos diplomados por ahí tengo algunos proyectos de investigación financiados y no financiados y pues me desempeño actualmente como investigador de tiempo completo en el centro de investigaciones en arquitectura urbanismo y paisaje muchas gracias gracias muy buenas tardes soy Margarita Muñoz Fuentes soy socióloga de formación con maestría y doctorado en historia del arte en el área precolombina de manera particular en lo que se refiere a la pintura moral en Teotihuacán el origen de pues un poco de por qué estoy aquí tiene que ver con que el abordaje la forma como me acerco a la pintura moral de Teotihuacán me ha llevado a la necesidad de replantear la relación entre pintura moral y arquitectura en donde estoy encontrando una dimensión que espero poder compartir aquí y de la arquitectura al concepto de ciudad en el que ubicaría la discusión sobre sobre cambio climático gracias bien buenos días todavía Jorge Cervantes soy geógrafo doctorado en biología aquí aquí en la facultad de ciencias de la UNAM soy investigador nacional desde 1987 voy a cumplir 60 años de antigüedad en la UNAM trabajé en el instituto de geografía durante cerca de 30 años por algunos motivos salí del instituto y afortunadamente tenía una plaza aquí en la facultad en la parte del programa de urbanismo que me lo gané desde 1982 una plaza de profesor asociado definitivo y bueno eso lo hizo que por principio tampoco por antigüedad podía correr pero bueno me facilitaron mucho el hecho de que tuviera una plaza aquí entonces me vine con mi plaza esa es una cosa de la que me siento orgulloso porque yo puedo jalar mi plaza para donde quiera dentro de la UNAM pero bueno aquí ya duré de hecho más que geografía y siempre trabajando en la parte de desarrollo urbano que fue la la principal línea que trabajé dando la materia de ecología en el programa de Polgrado y finalmente trabajando con una socióloga entré al tema de la habitabilidad tema que es muy importante del que se habló mucho ayer y que tiene que ver mucho también con esto de el ambiente el problema ambiental el problema energético y ahora el problema del cambio climático gracias muchas gracias doctores por su presentación les explico brevemente la dinámica tengo preparado como una introducción de ahí planteo como tres ejes temáticos que atienden el cambio climático y de ahí se deriva una pregunta inicial si ustedes no tienen inconveniente y quien desea participar para contestar esa pregunta y de ahí desarrollamos algunas conclusiones al final hay tres propuestas que tengo y les pediría considerar que sus respuestas sean breves para procurar que todos participen y bueno comenzando en este conversatorio pues el área de tecnología que nos atañe el día de hoy y que tiene que ver con el cambio climático pues en realidad lucha por incluir energías renovables y capturas y almacenamientos de la huella de carbón pero en nuestro país aún aún se trabaja en estas estrategias y en estos temas para poder fortalecer la línea de investigación para mi gusto hay tres tópicos en el cambio climático que transcienden hoy en día que es la mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero es la adaptación a los efectos del cambio climático de resiliencia y la justicia social y equidad en la acción climática entonces si no tiene inconveniente en cuanto a la mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero pues les planteo que la reducción de las emisiones es crucial para limitar el calentamiento global esto incluye discutir la transición hacia energías renovables la mejora de eficiencia energética y la implementación de prácticas sostenibles en sectores como la industria el transporte y la agricultura pero también implica establecer metas globales y nacionales por tal motivo pues la primer pregunta que planteo es ¿cómo se integra la sustentabilidad en la práctica arquitectónica para poder considerar o establecer mitigar el impacto al cambio climático? no sé si alguno de ustedes desee comenzar ¿sí? adelante gracias mi línea de investigación se ocupa de la que lo que habla la soy el inevitable prehispano y donde tenemos que preguntarnos en el pasado remoto con las civilizaciones distintas ¿cómo está resolviendo su forma de integración sus distintas formas de integración en este puesto? sin lugar a dudas los primeros entrenadores del espacio habitable en la cuenca de México fueron el primer chilango registrado oficialmente es el hombre de Tepexpan con dos mil años de vida de tal manera que si a esta situación llegamos que encima del hombre de Tepexpan habemos 20 millones de personas pues la cuenca de México es el lugar más habitado durante más tiempo de toda el planeta y esto nos hace enfrentar situaciones sustanciales en lo que se refiere a la posibilidad de seguir ocupando exitosamente este lugar las civilizaciones mesoamericanas resolvieron sus formas de organización o generaron formas de organización exitosas en los procesos de transformación del contexto y del medio para generar con ello posibilidades productivas agrícolas productivas urbanas que hoy les llamamos sustentables pero que en realidad en aquellos momentos hicieron una sistemática de predación del futuro esto nos llevó desde luego a la pérdida irreversible de posibilidades de regeneración y permanencia la caída de Antihuacana tiene entre los muchos efectos que debemos poner sobre la mesa al cambio climático como uno de los protagonistas de este proceso nosotros trabajamos con eso nosotros pretendemos exponer y explorar como es que las transformaciones resultado de la acción humana han tenido consecuencias irreversibles en las formas en que las civilizaciones del pasado generaron sus propios animatores urbanos arquitectónicos de diseño y mundiales etc. bueno hasta ahorita eso es lo que le podría decir a este respecto gracias muchas gracias en mi caso yo creo que ha dicho una palabra bien interesante que es la de mitigación y yo creo que solamente podemos mitigar los efectos del cambio climático si estamos conscientes del proceso de cambio climático y entender el cambio climático a veces en ocasiones y sobre todo desde la disciplina del diseño muchas veces es un término que no está bien entendido realmente los arquitectos y arquitectas diseñadores y diseñadoras desconocen en muchos casos este proceso de los gases de efecto invernadero sabemos cómo funciona o sea ya hay conocimiento científico para saber cómo funciona pero los profesionales no conocen ese proceso no lo conocen bien y no conocen los términos asociados a esta producción de gases de efecto invernadero y cómo se compensan esas emisiones en nuestra atmósfera que está comprobadísimo que está causando el incremento de temperatura sostenido a través del tiempo lo cual pone en peligro la biodiversidad del planeta las temperaturas la disponibilidad de agua y cómo suceden los eventos climáticos catastróficos en el planeta entre muchísimas otras cuestiones en un mundo de más que está cada vez más poblado que requiere de más energía y que requiere de más recursos entonces el primer paso en mi caso o en mi opinión para mitigar esto es conocer cómo funciona el cambio climático o sea de dónde viene por ejemplo a veces llegamos incluso a cuestiones de el concreto cómo contamina en qué fase el concreto está contaminando o sea cómo contamina cuando cuelas la losa contamina cuando extraes los materiales de la tierra cómo contamina el primer paso sería enterarnos de estas cuestiones en mi opinión a mí me gustaría desde la mirada en el pasado hablar de Teotihuacan y de mi relación con el cambio climático viendo el cambio climático como una causa también y también como consecuencia una causa entendida a partir de ver a Teotihuacan como una ciudad plurietnica conformada por diferentes grupos de población que se desplazaron en el contexto de erupciones volcánicas Xichepopocatépetl y que en función de esto y de esta circunstancia edifican una ciudad que tiene como características algunas cuestiones que quisiera poner en la mesa y que creo que que nos bueno que se relacionan con nuestro tema y que es una reflexión acerca del surgimiento desarrollo y tal vez describe del propio Teotihuacan y es el hecho de partir de que es una ciudad planificada que tiene un diseño un eje de diseño desde sus árboles que se ubica en el centro en el centro de un valle en lo que es una cuenca hidrológica lo que significó contar con diferentes fuentes de agua temporales y permanentes conforme un sistema hidráulico por gravedad natural como construido que abasteció de agua a una ciudad de 20 kilómetros cuadrados a lo largo de 7 siglos por su ubicación en el valle de México tuvo conexión con diferentes puntos del para acceder del valle de México para acceder a materias primas y productos algo que quisiera destacar en esta tensión que se ha planteado desde ayer de la relación del cambio climático no solo como un evento natural sino de su interacción con la población es el hecho de que Teotihuacan es un asentamiento que tiene la particularidad de haber desarrollado prácticas colectivas desde su edificación y pintura su hábitat y manutención a través de unidades arquitectónicas compartimentadas con prácticas familiares sociales y económicas que lo hacen un modelo autosostenible considero de autonomía relativa que dio que dio viabilidad a una ciudad durante este periodo desde el punto de vista ideológico es una ciudad que se edificó en torno a un concepto compartido acerca de la naturaleza y un concepto sui generis acerca de la naturaleza y el universo que fue expresado en su urbanismo y en su arquitectura y en sus mitos si tomamos como ejemplo la leyenda del quinto sol que habla del origen del mundo en eras a partir justo de catástrofes naturales cambios climáticos relacionados con el agua el viento la tierra el fuego un concepto sui generis de naturaleza y del universo no jerarquizado horizontal en donde el hombre se concibe en el mismo nivel con la fauna y la flora estas reflexiones están derivadas del estudio de la imagen que es el punto de partida de mi investigación en la pintura moral y que se relaciona con la arquitectura y con y con la misma ciudad con el concepto de ciudad una ciudad que pasó de ser una ciudad rural a ser fundamentalmente urbana convirtiéndose en una ciudad cosmopolita que concentró el conocimiento intelectual de la época atrayendo grupos de las diferentes regiones mesoamericanas teniendo como consecuencia un crecimiento espacial y poblacional vertiginoso con alto contenido y uso de materias primas y energía como posible causa de su abandono quisiera poner esto pues sobre la mesa bueno considerando perdón este proceso histórico de de Otihuacan y en lo que expresó Naoki hace un momento el cambio climático es una cosa que ahora es aparentemente una novedad por ciertas causas pero el cambio climático es un proceso y no se trata más que la evolución de la naturaleza de una aceleración de procesos que tiene que ver con el calentamiento excesivo de la atmósfera es así atribuible en cierta medida a las actividades humanas lo más común es pensar que esto se aceleró esencialmente por los efectos de los gases llamados efectos invernaderos que se empezaron a producir en grandes cantidades a partir de la revolución industrial pero luego de Teotihuacán efectivamente las actividades de Teotihuacán degradaron mucho la naturaleza y el paisaje una vez que se produjo la producción de cal fue uno de los factores que terminó con muchos de los bosques del entorno de Teotihuacán pero además hay una cosa el Valle de México siempre ha tenido un clima seco semiseco por casualidad cuando llegaron los españoles habían tocado una temporada de un periodo húmedo que hizo que aparentemente toda la cuenca tuviera grandes lagos pero los grandes lagos en su mayor parte eran grandes charcos el promedio de altura de 20 30 centímetros de profundidad o sea que en términos también de naturaleza diríamos que el ambiente era más bien de pantanos en una zona de pantanos y solamente las partes centrales salían si nosotros ahora he visto hay propuestas que regresemos a la ciudad a los lagos bueno se podría llenar efectivamente si tratáramos todo el agua que consumimos en la ciudad podemos tratarla pero eso sería insostenible para hablar de sustentabilidad y sostenibilidad de manera que no es cierto que el paisaje de la cueca haya sido un lado permanente era bien un paisaje de grandes llanos porque la mayor parte permanecía secos con un material que se usó mucho aquí que es el tequesquite que usamos mucho todavía yo en mi casa por lo menos los que tenemos este edad podemos decir que se usaba como detergente lo que ahora ahora utilizamos con productos químicos antes era el tequesquite el producto que se utilizaba para para el que hay y lavar entonces entonces viendo este proceso de como la naturaleza va evolucionando lo que es la producción de la arquitectura se vino adaptando a esas necesidades pero ahora en la época de la modernidad viene la información más rápido y empieza la invitación y ahí es donde se pierde el contacto con la naturaleza entonces empieza a desear aquí diseños procesos constructivos y uso de materiales que no necesariamente son sustentables y mucho menos sostenibles y eso pues se siguió llevando como una práctica arquitectónica que hasta el momento sigue se sigue reproduciendo y se pierde el contexto con la naturaleza pero desde los 60's ya hubo en Inglaterra en Canadá en Estados Unidos mucho antes en Dinamarca hubo ya corrientes digamos que estarían ahora castificadas como ambientalistas que se dedicaron a la humanidad del paisaje y un libro que yo creo clásico con el que yo empecé a ver la relación de la arquitectura con la naturaleza fue el de el diseño con la naturaleza justamente de Ian Macar es un libro de los 70's y es un libro clásico y es un libro metodológicamente muy bueno como para la enseñanza de cómo se debe de construir con la naturaleza por lo menos a mí me sirvió también mucho porque en esos momentos yo empecé a trabajar con grandes urbanistas de ese tiempo en los que incluí muchas de las matrices ambientales que Macar puso en moda entonces no se trata de que se vuelva un especialista en cambio climático pues en el caso de los diseñadores se trata de que entiendan en qué momento estamos en el cambio climático y sobre todo el futuro porque lo que se va a construir es para que para los años siguientes entonces ¿cómo viene el futuro? el futuro indudablemente reclama mucha tecnología información y sobre todo un sistema para poder trabajar toda esa tecnología y toda esa información como lo es el BIN que ya es un contexto de integración metodológica en la que por lo que hay que trabajar es por generar información en los que tenemos a todos gracias información al licuado muchas gracias gracias por sus respuestas y bueno de acuerdo a lo que comentaron me gustaría si no tiene inconveniente plantear dos preguntas en base a lo que contestó la doctora Margarita y el doctor Alejandro preguntaría bueno de acuerdo de acuerdo a los comentarios que hacen entonces podríamos establecer que ya había cambios en el medio ambiente anteriormente simplemente que ahora a través de la aceleración o de estas necesidades que se necesitan cumplir pues hay una modificación mi pregunta sería ¿hay una estrategia que pueda rescatarse de ese análisis de esa investigación que hoy pueda plantearse hoy en día para llevar a cabo mitigaciones y en cuanto al maestro y al doctor Jorge Cervantes Borja cuando hablamos de estos procesos que si bien son los que cambian o modifican el medio ambiente desde esta disciplina ¿ustedes dónde han detectado que podemos incidir? no sé si sea en la concepción si sea en el planteamiento del diseño en la perspectiva constructiva en los servicios que dotamos a los espacios para las edificaciones hay varios puntos ahí pero ustedes desde su experiencia ¿dónde creen que se puede incidir? gracias ese examen es pregunta para examen doctor vamos a ver a ver si nos vemos de los miren ustedes el objetivo fue el lugar de Mesoamérica en el clásico desde donde todo fluía y hasta donde todo convertía en la economía en la política en la ideología y la sociedad no se explica Mesoamérica sin Teotihuacán ¿cuál es el episodio previo inmediatamente anterior a la caída de Teotihuacán y quizá con esto abone a construir una respuesta a la pregunta que nos hace amablemente el colega Nucino en el sentido de bueno ¿qué hicieron los Teotihuacanos para explicar esto? esto ahorita nos va a platicar Margarita de una permanencia de las tradiciones y los saberes y los saberes de Teotihuacanos en las pinturas que está trabajando nacional y nacional pero el ejercicio de esa hegemonía económica no sabemos si militar no podemos llegar hasta allá con las fuentes materiales que da la pedagogía todavía el predudio fue anular el ejercicio centralizado de poder y proceder a la descentralización en el ejercicio de poder es decir las decisiones en Teotihuacán dejaron de tomarse en ciertos lugares y se tomaron en distintos lugares de la próxima de la descentralización son las habitacionales que fueron progresivamente resolviendo su diseño y su edificación a partir de la recuperación de la vieja tradición por ejemplo de los patios por ejemplo de los muros con la decimentación aparente y de la pintura hoy reconocemos en sitios Teotihuacanes que entregaron o vieron el abandono de la ciudad la aplicación de técnicas pictóricas tradicionales de las primeras fases Teotihuacanes o sea se descentralizó la ciudad se ejerció el poder de forma más diversa pero lo estrictamente teotihuacán ¿no? pero no la pintura mural como algo que caracteriza al Teotihuacán eso permaneció entonces el escenario previa al abandono Teotihuacán es cambio de estructura política cambio geográfico del ejercicio de poder y una preservación de aquello que es más entrañable y de su proyecto y apropiable para la sociedad Teotihuacán en este caso su pintura mural ¿verdad? bueno gracias al contrario perdón no perdón no de acuerdo gracias voy a contestar la pregunta que me asignaron y también voy a pasar por la pregunta de Teotihuacán entonces bueno ¿cómo incidir desde la disciplina? y ahorita se me no sé me vienen a la mente cuatro cosas número uno necesitamos conocer realmente los materiales con los cuales edificamos y por desgracia solamente casi exclusivamente los diseñadores nos enfocamos en el caso de los arquitectos a características de los materiales que tienen que ver con sus propiedades mecánicas o estéticas todo lo que sea más allá de esas dos propiedades o de esas dos características en la gran mayoría de los profesionales es un territorio desconocido y es una pena porque hay que saber tantísimas cosas de los materiales tenemos que saber cómo se fabrican cómo se extraen sus materias primas tenemos que saber cómo se producen y cuánta energía necesitan para producirse si nosotros escogemos un concreto sobre una madera pues adivinen cuál es el que utiliza más energía ¿no? pues un concreto pero si comparamos un concreto con un aluminio pues entonces la cosa cambia también no hay recetas en estas cosas o sea todo depende de la perspectiva depende de la cantidad del material que se esté utilizando y cómo se va a utilizar tenemos que replantearnos también cómo vamos a elegir los materiales para construir y utilizarlos de acorde a la durabilidad del material o de su uso en la edificación si por ejemplo algún arquitecto le encargan de construir alguna pérgola por ejemplo pues yo les pediría por favor no usen acero la pérgola realmente en una aplicación ahí o sea el acero utilizado para una pérgola realmente no estás aprovechando todas las propiedades mecánicas del material medio lo estás desperdiciando y eso ya son emisiones de carbono que se liberaron entonces mejor para una pérgola que el día de mañana al cliente dentro de dos años ya no le gusta y la quita o sea a lo mejor utilizamos otro material que vaya más acorde a esa duración de esa edificación o de ese detalle entonces ese sería el primero el segundo es que diseñemos las transformaciones como profesionales de la edificación y que veamos a los edificios dentro de su ciclo de vida los arquitectos diseñamos cómo nace el edificio pero nunca diseñamos cómo muere el edificio o cómo se va a reutilizar el edificio diseñamos hacemos el proyecto el diseño bonito todo se inaugura todo nuevo pero no pensamos qué va a pasar con ese edificio cuando muera cómo se va a desmantelar cómo se van a reutilizar sus componentes cómo se va a reciclar qué va a pasar cuánto de ese material se va a ir a un relleno o sanitario y cuál se va a poder reutilizar y en qué medida y con qué fin tenemos que diseñar esas transformaciones desde la educación y tenemos que tomar decisiones basados en evidencias científicas en algunos casos y sobre todo usar menos energía y ahorrar energía tanto en la etapa de operación del edificio como en la etapa de construcción del edificio y aquí es donde quiero hacer la conexión con Teotihuacán porque el hombre primitivo por así decirlo no sé si ese era el término correcto en comparación con el hombre tecnológico que somos hoy en día vivimos completamente diferentes con una relación con la naturaleza completamente diferente y hoy vivimos en entornos artificiales como este en el cual estamos el día de hoy tenemos todo lo que voltea a ver es artificial está hecho por el humano no hay una sola cosa aquí que no haya sido intervenida por el humano y que no haya requerido de energía para poder edificarse y antes en Teotihuacán seguramente así no era era completamente diferente la relación con la naturaleza y el paisaje y hoy hemos perdido el paisaje como parte de los criterios para diseñar entonces yo creo que si me preguntan cómo incidir desde la disciplina pues yo creo que sería de esa manera análisis analizar y conocer nuestros materiales y nuestros límites dentro de la arquitectura mis reflexiones en relación a esta pregunta la consideraría recuperando o haciendo eco de algo que se me decía el día de ayer acerca de la escala me parece que si algo nos enseña Teotihuacán es que rebasó digamos rebasó sus expectativas y en ese sentido recuperaría el tema de la escala en términos de la capacidad de los lugares para el diseño para la proyección de los asentamientos otro aspecto que me parece genial digamos de los Teotihuacanos es el lugar que seleccionaron para su ciudad y en ese sentido creo que parte del enseñanza es eso la ubicación en un baile con estos recursos y el tercer elemento que es determinante y que da pie para recuperar lo que comentaba el doctor Villalobos es el tema de la conciencia si algo permitió la permanencia de una sociedad con estas características fue el compartir una forma de ver el mundo y de habitarlo yo diría hasta sus últimas consecuencias en el sentido de que esto fue un elemento determinante para su diseño su hábitat y su abandono no sé si habrá otro momento para poder llegar a compartir un caso en donde abordaría aspectos tecnológicos de la forma que fue como fue construido y parte del planteamiento que yo trabajo que es establecer la relación entre la pintura moral la arquitectura y la ciudad no se lo dejo pero no acá para la lectura hay muchas cosas que no podría conversar acá con los compañeros la primera cosa que sí me gustaría plantear es que ¿qué es la ciudad? la ciudad es un constructo totalmente humano entonces la naturaleza de la ciudad es que es humana perdón pero de la realidad ya no sé que una pastilla pero sigue gracias entonces ese es uno de los puntos una cosa es que la ciudad debe tener cierta naturaleza y esa naturaleza se refiere al medio al medio que le da justamente la calidad al hábitat y eso se trata de la calidad de la atmósfera de la calidad de la luz de la temperatura de la calidad biológica para decirlo así de lo que da higiene al contexto entonces en la ciudad no debe no confundirse que es un ecosistema como ahora se le ha llamado porque ahora toda la evolución de las ciencias y de muchas ciencias habíamos un sociosistema que está bien pero llamarle un eco sociosistema simulándolo con un ecosistema natural es una cosa muy fea entonces la ciudad debe verse como un constructo humano y hay que darle y hay los medios para que se mantenga con la calidad adecuada de otra forma seguiremos viviendo en las cuevas como de hecho viven muchos aquí en las cuevas que todavía en Tacubaya y en Álvaro Bredón no el hombre desarrolló la tecnología para adecuar mejor su subsistencia y sobrevivencia en el ambiente en la naturaleza la naturaleza siempre ha sido el eterno conflicto con la humanidad el hombre siempre ha tenido una guerra tremenda con la humanidad e inclusive si entienden lo que es la naturaleza van a ver los conflictos que se generan en las estructuras naturales y gracias a eso se transforma evoluciona y se desarrolla bueno ese es un punto el otro cuando se decidió que nos en lugar de construir en el centro se descentralizaba en el centro que eso fue nuestro presidente ¿qué pasó? entonces el mismo proceso que estaba narrando Alejandro fue el mismo que ha ocurrido con la descentralización entre comillas de lo que fue el centro y se generaron problemas que ya de antemano venía haciendo como la isla de calor la isla de calor urbano que un científico mexicano empezó a trabajar aquí desde los años 60 y cuya información fue tan valiosa que todavía se sigue usando porque no tenemos un sistema de monitoreo actual moderno para poder detectar cómo está el problema de la isla de calor urbano bueno el asunto es que si no vemos los problemas hombre de naturaleza como se decía antes ¿no? o los problemas ambientales que se trataron después o los problemas ecológicos o los problemas de sustentabilidad o de sostenibilidad como un proceso nunca vamos a entender nada y a propósito de lo que decía Anaochi bueno díganme ustedes ¿qué calidad? creo que solamente hay una marca del cemento que trae toda la caracterización que normativamente se debe cumplir nacional e internacionalmente todas las demás no lo cumplen si le dan el carácter energético bueno ya ni la marca a veces está ¿no? y como eso muchos de los productos que se utilizan en la construcción que deberían de tener un control de calidad rígido y sobre todo entrar a este contexto que le llaman de ser una empresa que contribuye con el problema contra el cambio climático no existe entonces si nos hace falta mucho recubrir en ese sentido ya sé la mesa pasada hablaron de qué cantidad de expertos se necesitan para que pudiera ver esto ¿no? y una de las instituciones como es la de la Procuraduría Federal del Consumidor pues apenas hace algo y apenas hace algo sobre la calidad de los productos alimenticios que tampoco se cumplen directamente necesitaríamos una Procuraduría también para los materiales que no existen muchas gracias por sus respuestas en verdad les agradezco este planteamiento que hacen no estaba diseñado así pero sin querer ustedes me dieron el pie para el siguiente tema que es la adaptabilidad si se dan cuenta que bueno y voy a rescatar de no me gustaría cerrar esta parte de la mitigación porque en realidad da pie a generar un tipo de preguntas pero aprovechando el espacio démosle ahora el paso a la adaptabilidad y si rescato muchos comentarios en el hecho de lo que planteaba el doctor Villalobos acerca de esta pregunta que le hice pues me parece bien el hecho de que había una planificación en zonas habitacionales que dentro del espacio se podían plantear esta especie de patios y hay algo que me llamó la atención que era las cimentaciones superficiales sin entrar en este tema hay mucha información que hace observar que las cimentaciones superficiales proveían de un escenario protegían una edificación se adaptaban a la región hay muchas consideraciones en la cuestión que habla Naoki sobre esta pregunta de cuál parte del proceso pues coincido en el hecho de elegir los materiales pero también rescato algo que era el hecho de que existe que la mayoría se inclinaba por una propiedad pero muchos de los materiales no solamente tienen una sino tienen varias y de explotar cada una de ellas propiamente va a dar una opción para implementarlos en un uso específico el comentario de la doctora Margarita me parece atinado el hecho de la escala de la proyección y el diseño de la ciudad es un tema a investigar pero realmente tiene consideración cómo lleva esta parte del cambio climático y trascenderlo al día de hoy y finalmente lo del doctor Jorge Cervantes Borja en el hecho de implementar sistemas de monitoreo para vigilar y estudiar este tipo de procesos damos parte a la segunda temática doctora Margarita en esta parte que viene que es la de adaptabilidad tal vez en su intervención podría proyectarnos la imagen que David nos comenta para establecer su comentario se lo agradecería por favor y bueno la adaptación a los efectos del cambio climático dado que algunos efectos del cambio climático ya son inevitables y es esencial hablar sobre cómo las comunidades y los ecosistemas pueden adaptarse esto incluye en la planificación urbana la gestión del agua la protección de la biodiversidad y el desarrollo de infraestructuras resilientes las situaciones y las políticas de adaptación deben ser sensibles a las necesidades de las comunidades vulnerables mi pregunta es bueno pues cuáles son esos desafíos significativos que enfrentan los investigadores en arquitectura al tratar de abordar la adaptación de las ciudades ante el cambio climático por favor otra pregunta bien cargada bien cargada bueno miren ustedes 14 mil años le tomó a los migrantes de Bering el transitar de la supervivencia a la supremacía sobre el entorno y estas migraciones son resultado del cambio climático es decir estamos hablando de glaciaciones estamos hablando de calentamientos y de lodazales y de humedales y de lugares en el cajón que era un privilegio y otros lugares donde hay lluvias ácidas de base microbenada no de base subterrosa etc etc este tipo acá como artefacto de escala colectiva cumple esta situación de ser sistémico ¿cómo dijimos? ¿no? este holístico pero es un artefacto y los artefactos pueden ver ese papel sustancial en la transformación del mono a hombre en el medio del trabajo fundamental no lo digo yo lo hice otros autores de tal manera que tanto los grupos humanos que vinieron detrás persiguiendo a las piezas de gasería hace 14.000 años como los cuicuilcas que adoraron al volcán y el volcán es un tipo millones de otros cuicuilcas de lava porque andas adorando ¿no? o a los teotihuacanos que enfrentaron una eclosión una implosión una energía contenida no exclusiva allí allí quedaron como civilización tuvieron como artefacto útil la ciudad como artefacto de escaracoletín la ciudad y las evidencias concretas que estudiaban los arqueólogos como edificios que hablan de estas cosas maravillosas de las que nos va a hablar Margarita ahora y que nos da puntos de reflexión pero que no pudieron ni mitigar ni revertir la caída de la ciudad porque hay una cosa esencial para que la adaptabilidad tenga efecto como conjunto de atributos necesarios para seguir transitando de la supervivencia a la supremacía hay que cambiar y nadie aquí y ahora estamos dispuestos a cambiar y hacer algo por el cambio no estamos dispuestos a cambiar y hacer algo por el cambio porque es irreversible porque son las manchas solares porque es el cambio porque ya vieron como llovió en Valencia es así el dedo de mi abuelo es Juan 23 no es el abogadito yo creo que la conducta de cambio está está implícita en la conducta de cambio la intención de adaptación no lo digo yo lo dice no sobrevive el más fuerte sobrevive el que mejor se adapte y ese es el principio esencial de los procesos evolutivos que señala Jorge y de los que para el caso de la cultura moral efectiva cambio nos va a dedicar la doctora Muñoz postdoctoral en la provincia muchas gracias esta es una cuestión bien interesante porque justamente como y justamente mi respuesta viene con esto de como cambiaremos como diseñaremos esos cambios para que incidan en la forma en que vivimos en mi opinión debe dejarse de asumir que la unidad de mitigación y adaptación principal sea a través de los edificios vistos de manera individual muchas veces por ejemplo se asume que los flujos de energía en un edificio son consistentes y son igualitos 24 horas al día cosa que no es cierto porque los edificios son habitados por personas y las personas son las que consumen energía no los edificios y esos flujos de energía son muy puntuales en cuanto a cuando se requiere la energía y en que cantidad entonces en mi opinión es muy ineficiente cubrir los edificios de manera individual todos con paneles solares por ejemplo y que cada edificio se encargue de su propia energía porque los flujos de energía realmente no funcionan así entonces yo creo que eso es algo que nos tenemos que replantear como desafío de investigación ¿no? ¿cómo le hacemos para que desde lo urbano a lo mejor se pueda hacer esta mitigación ¿no? y en cuanto a la estrategia de adaptación pues es replantearnos nuestros estándares de bienestar térmico el aire acondicionado y la climatización activa de alguna manera nos ha mal acostumbrado a que nuestro umbral de bienestar térmico sea reducido con el paso de los años ya no soportamos tantas las diferencias de temperatura como lo soportaron nuestros padres o nuestros abuelos entonces eso sería mi respuesta de cómo nos podíamos replantear gracias 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 de lo que se ha planteado la pregunta tengo necesidad como de replantearla estaríamos hablando de adaptación o de cambio ¿no? cambio de permanencia ¿no? y además en pleno cambio climático ¿no? que sería como otro elemento que pudiera marcar la diferencia creo este sobre los pronósticos o sea ¿cuál es la situación actual? estamos en un en un momento crítico también ¿no? que me parece que que determinaría cualquier estrategia y considerando la experiencia de Tito Tihuacana me parece que requeriría de una evaluación de nuestras propias ciudades y tal vez hasta de nuestra de una reconceptualización pero bueno lo digo desde pues desde mi desde mi mirada perdón y en ese sentido frente a la pregunta de adaptación o cambio ¿qué es lo que sucedió en Tito Tihuacán? y lo que yo estudio tiene que ver con un barrio en la última fase Tito Tihuacana antes de su abandono que es el caso de este chino en titla a partir que es analizado a partir del estudio de la imagen imágenes en fragmentos por haber sido saqueadas en la década de los 60's y cuyo análisis pues lo apotó a eso no al estudio de la escena sino del fragmento lo que me llevó de manera natural y necesitaria establecer la relación con la arquitectura una relación que pareciera obvia pero que está adquiriendo diferentes dimensiones y permitiendo a través de la fractura de estos fragmentos al entrar en el conocimiento de la sociedad Tito Tihuacana y además a replantear el tema de la tecnología descubriendo una tecnología en el caso de la pintura y su relación con la arquitectura de alto nivel que da como resultado estructuras de alta resistencia con una pintura moral de alta calidad también de resistencia no solo material sino también estética y conceptual muy rápidamente voy a compartir estas imágenes este es un fragmento del caso de Tichín Antutra que fue pues motivo del estudio no me voy a detener y quisiera ir al aspecto tecnológico que es bueno estos son ejemplos muy conocidos estos son los casos de la pintura en estudio estamos hablando de figuras antropomorfas y serpientes cargadas de plumas bueno no estoy diciendo tal vez nada nuevo pero si quiero compartir como estos elementos pues dejan ver parte del concepto de naturaleza de los chilecteo bacanas el estudio se realizó a partir de muestras recuperadas sobre la superficie se realizó prospección arqueológica en este sitio que es un sitio enterrado no ha sido excavado ha sido estudiado a nivel de sanjas de saqueo en donde se identifican espacios grandes abiertos un templo pintura moral en sitio este es un pintura moral sui generis en su tipo que representa tres que tiene ocho figuras de tralo que tiene tres representaciones no me detengo aquí y quisiera llegar aquí el estudio es a partir de justo de los fragmentos lo que nos hemos propuesto es realizar un análisis material y tecnológico de la pintura moral y de su relación con el espacio en ese sentido quisiera decir que es un estudio de tipo interdisciplinario con base en técnicas no intrusivas como intrusivas el estudio comprende diferentes es un enfoque multianalítico y dentro de sus resultados destaca ser una pintura al fresco esta es una representación de lo que se llama el film la base de preparación si la base de preparación el mortero si el elucido de cal y se observa en la parte de arriba la capa pictórica uno de los hallazgos hasta ahora es documentar a nivel de laboratorio la tecnología del fresco y el seco y su combinación para la elaboración de la pintura moral en estas imágenes en la primera se observa bueno tres ejemplos del fresco en la parte de arriba y en la parte del seco el fresco en donde se ve la interfase entre los dos componentes el mortero con el elucido en donde se ve la penetración de la pintura en el material mientras que abajo se observa una línea fija rígida que da cuenta de su aplicación en seco otro de los hallazgos este encontrados es la hidraulicidad en el en la pintura y en su base en el mortero como resultado de la presencia de tesón del uso de un material local que permite que reacciona frente al elucido produciendo su hidraulicidad y dando la consistencia que es característica típica de la estructura y de la pintura morata tihuacana estamos hablando de una tecnología que requiere de un alto nivel de planeación conocimiento de los materiales habilidad organización para su aplicación quisiera dejarlo hasta aquí por ahora gracias gracias si queda claro cómo estás trabajando con los teros que van como la capa pictórica penetra en el y es una técnica que se perciende tubacán en un clásico es preclásica y vuelve a aparecer se le están recuperando en la última fase de ocupación de la ciudad las viejas técnicas de aplicación de tu vida para puntualizar sobre la pregunta la mitigación la mitigación es carísima por lo que sigue siendo mejor prevenir que mitigar se hizo una norma de resiliencia que justamente tiene que ver con la prevención más que con la mitigación que se acaba de aprobar apenas hace unos cuatro meses ¿no? por la Secretaría de la Sedato de manera que si nos dedicamos a la planeación por excelencia debemos trabajar sobre la prevención no sobre la mitigación eso implica que si trabajamos más la mitigación pues estamos rindiéndonos ante quizás la evidencia de que el fenómeno que tenemos al frente no lo podríamos prevenir de ninguna manera y bueno hasta la fecha la prevención lo que requiere es información y eso es un sistema de información para todo es lo que tenemos que trabajar incluso ahora en las nuevas corrientes de la ciencia de sistemas está justamente la teoría de la información ¿no? es el manejo de la información el principal reto que existe ahora para muchos de los problemas de planeación y bueno dentro de la mitigación tenemos algunas cosas con las que bien podríamos haber enfrentado el cambio climático una de ellas por ejemplo Mario Molina ganó el premio Nobel por haber encontrado justamente para el problema de la contaminación el efecto de los gases de petroinvernadero en la ciudad de México fue parte de esa investigación y cuál era la mitigación pues ya no salga no salga el licuado de petróleo ¿no? habría que utilizar gas natural que tiene un contenido más bajo de azufre y de carbono o utilizar otro tipo de combustibles pero pues eso pasa por problemas políticos por problemas económicos por problemas tecnológicos que son cuando se ven en conjunto pues bastante irresolubles ¿no? y entonces vámonos a otra forma de mitigar el problema que sea más fácil de controlar entonces también se optó por manejar el transporte el transporte público como mejorando las gasolinas que ya era un efecto que venía siendo recurrente desde los años 60 en la ciudad de México sobre todo por el problema básico que fue el plomo la cantidad de plomo en las gasolinas y de azufre era un problema de contaminación que fue el que yo dije en aquel Jauregui que era un investigador del Instituto de Geografía en aquella época empezaba a trabajar sobre la Isla de Calor que se generaba justamente por el problema de los gases en efecto de la calle entonces tenemos ya en cierta forma muchas de las causas establecidas más o menos conocidas bien y establecido su efecto pero la mitigación que pasa por problemas políticos administrativos tecnológicos económicos etcétera ahí sí que no no hemos podido salvar esa barrera y así como esa hay otros problemas como el caso del agua el agua tiene un problema que esencialmente se trata de distribución de la red tenemos una red que todavía viene desde los años 20 en muchas partes de la ciudad y utilizando los mismos procesos constructivos y que tiene unas fugas que todos conocen unos dicen que es del 25 del 30 del 40 la verdad es que se debe saber de cuánto es pero lo que sí es cierto es que se tiene mucha agua ¿cuál es la solución? pues muy fácil hacer una red nueva sí muy fácil ¿no? pues no es tan fácil por eso que se hace cuesta una millonada de eso sin embargo muchas de las colonias que se establecen ahora como gentrificadas tienen esos problemas ¿cómo te van a vender un departamento 5, 6, 7 millones de pesos si no tiene agua o a veces cuando sale el agua es de mala calidad y saben que es lo mejor es que van a tener que vivir a raza de pipas y a ver el cisterno ¿no? entonces hemos ido tratando de mitigar sobre la marcha y ver poniendo parches por aquí por allá de manera que en términos de planeación la ciudad requiere darle una vuelta a 360 grados para que algunas cosas realmente empiecen a ser mitigables otras sean sustentables y otras pues habrá que seguir pensando cómo le hacemos a largo plazo pero la mitigación si no es recomendable en este sentido hay que prohibir muchas gracias doctor bueno pues me gustaría seguir haciendo más preguntas igual también escuchar algunas preguntas del público que está aquí hoy presente pero desafortunadamente se nos consume el tiempo en realidad es una buena reflexión da pie a generar mayores preguntas pero también mayores reflexiones y que permitan a la comunidad establecerlas y ver desde la parte de la investigación cómo son tratadas para cerrar este este conversatorio pues nuevamente rescato puntos y frases claves de cada uno de ustedes en el caso del doctor Villalobos esta conducta de cambio es cierto hay que hay que cambiar de Naoki los edificios analizados de manera individual hay una concepción a veces de hacerlos global pero no de focalizar específicamente en cada uno de ellos en base a su contexto a su región a su uso en el caso de la doctora Margarita la evaluación de las ciudades mediante técnicas de caracterización que puedan promover un análisis con un enfoque diferente y del doctor Jorge Cervantes Borja el de la planeación para trabajar en la mitigación cambiar la prevención y bueno para cerrar este bloque me diría la tarea de hacer unas líneas para concluirlas muy breves las cuales dicen que es fundamental discutir de cómo asegurar que los procesos las estrategias los diseños etcétera puedan beneficiar al medio ambiente mediante la reflexión de los grupos de investigación como los que conformamos hoy en día y cómo estas reflexiones son escuchadas en las tomas de decisiones les agradezco mucho muchas gracias por su participación un gusto gracias por la invitación y los invito a la sesión de la tarde en la cual ahora el área de patrimonio del centro de investigaciones en arquitectura y humanismo y paisaje pues llevar a cabo este conversatorio muy buenas tardes gracias doctor Villalobos gracias Maestro Naoki Solanas gracias doctora Margarita Muñoz gracias doctor Jorge Cervé Tlegón un gusto buenas tardes gracias gracias